Todo me parece bonito Nada No, es que no Bueno, ese man murió Brian, ¿dónde está la fogata? Aquí está, aquí está Vamos a poner la paloma aquí Quiere una fogata más bonita Chuta, ya puse mi paloma aquí Deja que me la dequee, me voy a morir de hambre entonces Rápido Ahí fue, ahí fue No me comí la paloma, ¿y esto para qué? No sé Vamos a hacer un espantapájaro de palo Uy Madre natural, eso ni mierda Sí Sí, loco, eso es lo peor Te lo juro, desde las 9 y media está desabullado ¿Tú crees que puedo dormir? Y me dormí, y me dormí como a las 4 y media ¿Cómo que está la mitad a las 4 y media? ¿Estás bien? Tú me andabas jodiendo y a las 1 y no, yo me volví porque tengo sueño Nooo, me descubrí Se queda en el teléfono No, me puse a ver... No, me pongo a ver TT Reason Why Estoy que me la c... estoy viendo ahorita otra vez Todavía se volvió a hacer esa serie porque ahora se volvieron mecos los que eran bien nobles Sí, mon, loco Pero estoy viendo la tercera temporada que no la había visto ¿Quién mató a Ryan Qualker? Sí, mon, yo no sabía eso Todavía no sé, así que... Todavía no lo sé, así que... O sea, al principio sí, te lo juro, te lo juro que la vi demasiado aburrida Y ahorita sigue siendo la misma cosa pero, o sea, ya un poco más le tenía Ahí, hay mucho relleno ¿Se acuerdan de Tony? Seguro... Seguro le metieron un palo en el culo como al otro Sí, mon, loco, eso me contó Nando ¿Qué? ¿Tú me contaste esa vaina, pues? A ver, cosa... Ah, sí... De... Nando le gusta spoiler... Ajá, en la primera temporada En la primera temporada, sí En la primera temporada, sí Eso es en la segunda Que Nando le metieron un palo por el culo Ah, tal, es loco No, en la primera le pasa eso y en la segunda quiere matar No, 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 no No, cállete Ah, no, sí, en la primera... No, no, estás loco En la primera al final, en la primera al final No, en la segunda lo quieren matar No, 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 estás loco No, estás loco Al man en la primera Sí, en la primera, a ver No Uy, se cuento José de Recho Ahí, José, entonces, en la segunda le quería matar No, no, en la segunda el man, todas esas cosas En la segunda le metieron el palo El palo El palo Es en la primera, en la primera Es en la primera Es en la primera, es en la primera Es en la primera Es en la primera Es en la primera No, es que es la segunda acaba con el man que lleva ese baile de grabación donde ponen las músicas Nando Es en la primera Ah, como traía este Ajá No, 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 esa es la primera Es en la segunda En la segunda es que 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 le meten al dedo Y eso es el palo Si te ha gustado, loco, le meten con un palo Es en la segunda temporada, pues Es la primera, loco Lo podemos armar como un año viejo, Henry Pleno Es la primera, Henry, es la primera Es la primera, yo supo que te lo di Oye, si no Que pasa si le doy cuadrado, te las hago yo creo Claro, ponganle Ponle el pecho, ponle el pechito Ahí está Ahí está, José, pues Ahora si podemos explorar Bueno, bueno, llegué como a las 3 Pero me quedo bien ¿Cómo te fue? Todo bien, terminamos temprano Vamos a estar, terminamos temprano con Malajón José, ni sabes loco ¿Qué pasa? Ahorita estamos refugiados Ya tenemos, estamos súper Qué bien Yo era lo que hice, yo solito ¿Qué solito? Mi palo Entonces Loco, José, ayer te fuiste y cazamos palomas Y Brian y yo comenzamos a comer palomas ¿Cómo estamos cazando palomas? Ahí se quedaba, pues la matamos Yo sé que es uno raro, José No, no, loco ¿Por qué más quieres? La iguana se mueve muy rápido Tengo que seguir la comida, porque se me mata la madre Pero ya vimos que podemos, ya podemos que Ya vimos que los podemos comer esos Ah, sí, los podemos comer a esos manes, José Sí, mo Sí, pero hay que quemarlos, ¿no? Sí, ayer también comimos piernas, cabeza, qué rico Ayer me comí el brazo Ya se comió la cabeza ¿Y quién se comió el pedazo, loco? Brian se comió la cabeza No, ese es como la... No, no, el torso no deja comerse Yo me comí, me acuerdo que un brazo Ah, pero si yo sí te lo come Loco, hay que sobrevivir, pues loco Hay que sobrevivir, ¿cómo dice Brian? Juevote La puta de huevo, Dios Ojo, te va cansísimo el juego No, amor, no, pero no, no José, tú crea un juego Para ver si Kenando se puede unir contigo Sí, pero ya, 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 ya Ya hemos creado, ya hemos creado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás jugando a FIFA, vas a ver, estás jugando a FIFA Ya lo voy a ver ¿Qué estás jugando? Ya te dijo José, ya sabía Sin cabrearme, sin cabrearme Igual Ultimate Team, no peor No, aprende Sin cabrearme, sin cabrearme Pero Brian, veamos qué más hacer, pues Te voy a poner unas fogatas por aquí Porque de noche sí se ve bien oscuro José, te recomendamos que le subas el brillo El juego al máximo Sí, porque no se ve un culo Aparte que no se ve da mierda Empezamos a esos manes cuando te emparez Se ve también Ah, qué Bueno, esta que estás sin Ah, esta llega eso ¿Qué bueno has sentado aquí esperando a José? A ver si es un mueble Oye, si José se va de los ojos, nosotros sí podemos guardar de la partida, ¿verdad? O sea, podemos guardar, pero... Pues no, pues cualquier cosa ahí... ¡Me dio miedo! ¡Me estoy corriendo! Y hay un mapa o algo que tiene. Hoy apareció aquí en la casa. Ven a ver lo que hemos hecho. Tienes que salir como misterioso. Tápate los ojos, a ver, yo te tapo, yo te... Te tapo los ojos. Aquí estoy yo. Tómate ahí nomás, no te tome todo nomás, que esos son para sobrevivir. A ver José, ahí mira. Estás listo para ver todos nuestros cambios, los que hemos hecho. Pero ¿cómo lo pongo entonces en esa... en esa apercha? A ver, ¿qué quieres? ¿Tienes hambre? No, yo tengo, tengo, ya tengo la barra de chocolate, pero tengo colas y tragos. Ya, pues con cuadrados tienes que ponerlas. Mi amor, yo te estoy dejando ahí, te estoy dejando barra de chocolate. Te dejo una y dos. Por si acaso las cojan, Brian, no las vayas a coger si estamos muriendo de hambre. No, yo me voy a casar esas iguanas y eso qué rico. Yo me como las palomas. Con cuadrado, con cuadrado. Con cuadrado, con cuadrado, con cuadrado las pones. Con cuadrado, con cuadrado, con cuadrado las pones. Ay. Exacto. Ya saliste, José, ¿ya viste cómo está todo afuera? No, no, todavía no. Yo aquí le estoy para taparle los ojos. Estoy poniendo cola ahí, José poniendo cola. Ese, José está poniendo cola. Ok, bueno. Ven, José. Sígueme. Oh, pero ya va tarde de noche. Sígueme. Y mira todo lo que hemos hecho. Tara, tara. Ay, vacantísimo. Ese es muy fuerte. Sí, mo. Y aquí está el cuerpo de Brian y mío. Ya se hizo cuero. Ya se hizo cuero. Bueno, ya me voy a matar. Ya me voy a dormir, lo vean. No, no. Saben que ahorita que se hace el chivinzo, man. Vamos a matarlo para comernos, bro. Sí, mo. Puedo prender el fogate. Puedo prender el fogate. Ahora quién come aquí. Ahora quién come aquí. Conchita, tu madre. Yo cuando uno prueba la carne. Ya, ya, ya. Ah, te cobran dólares. Mira, te cobran dólares por esa fogata grande. Yo tengo plata también. Yo también. Porque te cobran dólares. Simón, me están cobrando dos dólares, loco. ¿Qué? Esas son las hojitas que tú tienes. Ay, ay, ay. Claro, claro. La plata no te la van a cobrar. Para que dé más candela, eh. Ah, hoy voy a quemar billetes. A la cocinita que se pagaban con comida de la parte. Ven acá, José. Mira, José. Con la flecha a la derecha, tú sacas la linterna. Ve la linterna, eh. ¿Cómo se llama? Aguanta. Ya es a cambiar de pala. Uno ahí. Yo digo que hay que poner otra de esas fogatas por acá. Porque está muy... Es muy oscurito, güey. Yo te ilumino. Pero aquí está el agua. Es una pista abajo de batería. Por acá, güey. Aquí. Es que se pueda jugar con él. Un piedrazo. Le tiré bien. Un piedrazo para casa. Cualquier mani. Ponte un piedrazo aquí. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Con la derecha, tú sacas la... ¿Cómo se llama? Aquí está la agüita. Simón. Yo siempre me veo quemando, por eso. Vamos, vamos. Claro. Qué raro. Qué raro. Unos cuatro robles más para hacer... Ya voy. Pues si da miedo, loco. Salí. Espérate, ¿por qué? Ven conmigo. Aquí están. Aquí están. ¿Dónde? Uy. Brian. Brian. Tiene una Nintendo en la cabeza. ¿Cómo esa cabeza? Oye, José. Hice guapuntas. Si tumban estas vainas. Si tumban. Si tumban. Tiene una linte. Oh, es solo el aire. ¿Pero no se le acaba el gas? Creo que no. José crea el host. Para ver qué pasa. ¿Cómo crea el host? O sea, tú crea una sesión nueva. Es lo que te sirve. Pero ándate grabando. Cuidado. No se caiga. No se caiga una barrera. No, no, no. Si va a caer ahí. Va a caer Brian. Va a caer ahí. No daño. Uy, uy. Estoy como congelado. Uy, que negría. Simón, estoy como que tengo frío. Aguanta, aguanta. 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 Me estoy quemando. Me estoy quemando. Aguanta. Ay, normal que yo me quemen, loco. Ay, ir a la fogata a calentar. Aguanta. 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 Ponla ahí, deja los troncos ahí, deja los troncos ahí Ese joder, ese es loco Homero, estoy quedando con hambre, loco Necesito matar a esos manes para comer Y ahora cuando uno quiere, no aparecen eso Oh, y el frío se te congela la pantalla, ya veo Si mo, acércate a esa vaina ¿Estás rechazado? Ya Oh, no es verdad, con el dinero tú prendes los ratos Pueblo, creo que te dura más, creo Son hojitas, es como para... No, es que si hay dinero, si hay dinero también Ah, es que ustedes cogeron dinero, pues el dinero también es papel, pues ese billete le meten, pues Para... Para que se prenda, pues más Tal vez tenemos más tarde que negociar con esos manes, pues guarda el dinero, guarda el dinero No, 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 es que tú no te puedes unir al mío, yo estoy en la sesión de aquí, pues este nando Mira, mira, José, José, en tu derecha Mira, mira, mira esa puerta, está acá la tumba ¿Dónde? Uy, se muere, ¿qué es? Uy, matelo, matelo, matelo ¡Saca la punta, saca la punta! No, cuidado, José Saca la punta, no es tu almuerzo Tiene el dinero, sí Tiene unos discos ahí de play de... Llego el delivery Llego el delivery Llego el delivery Sí, mojo Sí, mojo Sí, mojo Ya, creo que ya viene ahí Ya está, ya está, ya está Ya está, córdalo, córdalo eso, mano ¿Cómo lo corto? Dale, duro nomás, dale duro así, dale... ¿Cómo todo le pega? Sí, mojo Sí, es una pierda rico Oye, no consigo nada, pongo Está quemando, se la pierda ¿Qué hago? ¿La pones aquí? Ahí hay un brazo, pico Me llevo un brazo, me llevo un brazo Oye, se me llevaron el brazo, pongo Yo sigo otra pierna Ahí estoy consiguiendo otro brazo Bueno, acá de un lado hay otra fogata, mira, vas a perderlo José, ¿dónde está? Chócalo José Mirame, chocala Oh, detrás de ti Corrente vos, rubio también Eh, si, si, si ¿Cómo pone la pierna? Yo no sé, yo me voy a comer alguien que dejó una pierna ahí Me la como ahorita Acá está José, ven Y ahí te sale papá, mira, ahí puse la cabeza Estoy muy caliente Estoy muy caliente Ese brazo se lo da apetitoso Loco, pues nos quita el agua Me estoy quemando siempre Me quemo, lo que Tres coches Tres coches trae el mecanico Y entra siete, es imposible Me voy a tomar un poquito de agüita Me voy a tomar un poquito de agüita Pero para Báchate espacio, en vez de otro lugar Mira, con el codico de dividico Ahí coge x, x Aquí está José, mira, y aquí x, x, ahí dice No sé cómo para coger Acá hay, mira, acá hay por si acaso Se te va a quemar además Se te va a quemar más el brazo Come ahí, come ahí el brazo Aquí, en este lado de la piedra X, x, José, anda, te estás quemando José, te estás quemando Nooo Nooo Se dañó la fogata Nooo ¿Qué es lo que yo no veo? ¿Cómo se tiene la piedra? Mira, ahí viene otro man, ahí viene otro man Vente, 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 vente Ahí vienen algunos que otro man Hoy viene una, como un... Como una linterna que tiene en la cabeza ese man Sí, como una rata Ya le estoy dando, ven, ayúdame, ven, ayúdame Le saco un diente, le saco un diente No, no, no saca la puta Comida más, esto es comida Tenemos que aprovechar que esto es comida Nooo Vas a revivirme, José, revivirme si puedes Ay, ay Uy, me van a matar, me van a matar Tienes que acercarte a mí Renímalo José, renímalo José Que mientras yo les pego No, 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 tenés que con suerte José aguántate, aguántate Ay, me bajaron ¿Cómo te revive? Con X, te han pulsado X No, 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 no Me va a hacer daño Por acá, gracias Se fue, se fue, se fue Nos tuvo miedo, vamos No corren Pues si está acá a la izquierda Está que mete puño al aire, ve Oh oh, me revive, muchacho Comió una planta y estaba venenosa Estoy con frío, pero no me puedo mover Estoy congelado Oh no, Brian, Brian Vamos a la casa, vamos a la casa a dormir 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 ¿Qué onda? Usted es loco José, ¿puedes hacer el server? Sí, por eso quiero guardar Vamos a guardar Vente, vente Vente, vente Vamos a guardar Espérate, espérate Espérate, espérate Tengo que sacar el hacha Vamos a sacar la puta Ya, ya, ya Espérate Desde el primero conseguimos comida Tengo como cinco piernas de chancho De chancho, dice Estoy pegándome como más aquí yo Yo lo maté Ahí, che Le cuartizo Me entregaste a mí, ve Lo siento Ya no hay nada aquí, we Pues ya estoy lleno, creo No puedo llevar más piernas José, vente, vente Vamos a la casa Espérate Espérate Tengo que, tengo que poner este más acá a cocinar Para yo estar con la barriga llena No por mí con la, con la barriga Pues sí Te va a dar pesadillas por el micro Ok, ya saco una pierna ¿Y la pierna qué hago? ¿La pongo aquí? Ajá, y ahí ponla R1 R1, R1 R1 Ahí está la esquina Ahí está la esquina ¿Y ahí cuando me la como? Cuando te diga así Te sale ahí para darle la X Es que también la candela casi no está Ya la estoy poniendo ahorita Estoy poniendo Le tengo el tómago por la mitad Ahí está José, ya puedes comerte la pierna No, ya sale Ahí te sale el X para comer la pierna Ahí está ya Ahora sí Horacita me lleno todo, di A ver, vamos a borrar, vamos a borrar No me estoy quemando No, no me estoy quemando No, no me estoy quemando No, no me estoy quemando Guarda Ya ¿Guardaste? Ya, ahora tú abandona Uno Andamones todos Y tú crea una nueva partida Es porque al final no se puede ir contigo Entonces si no Vamos a tener que crear uno nuevo Pero Lo hacemos más rápido Porque mira, todo esto lo hicimos con Brian en una noche Entonces ¿Qué hago? Pongo Multiplayer Y pongo Hold Game Ok, está bien New Game Oh no, me sale Continuo ¿Puedo poner Continuo? No, 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 lo puedes poner Continuo New Game Multiplayer Host Game ¿Qué pongo? Normal Host Game New Game Ponle Normal Y ponle de nombre El nombre que tú hacía Un nombre del mapa No, Nueva Aventura Ponle cualquiera ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? ¿Dónde? 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 Un amigo Y ponle Y ponle ese Friend Only X Que se sale un cuadro naranja Por fin 8 minutos 27 segundos En el encontrar una ¿Sale un cuadro naranja? Ahí es esto Simón, está bien Tiene que prestar X Donde está el cuadro Friend Only Ok Ya, ya estoy Está hablando El perfume de flecha Crear Lobby Ya, ahora sí Ahora invitamos Ya vamos a ver como se invita la branca Ojalá Nando puede ser loco Para mi que ilegal tu play Puede hacer trucos con gatito Ya se unió Nando Y se fue Unió el branca A mi no me cargan nada Se me buggeo Te vuelvo a invitar No 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 esperate Nando te vuelvo a invitar Yo estoy unido No esperate yo no estoy unido Esperate Nando te saco A propós No a quien muero No a quien muero No a quien muero Pecha cuti ese mismo Ya ese eres tu no Pecha cuti Dale x Ya estamos ya Vamos a ver Vamos a esperar a todos A ninguno le sale la letra verdad? No a todos A todos le sale la letra Dice que con la piel de la lagartija Con la piel de la lagartija Puedes hacer una armadura O de la iguana La iguana eh Cuando llego Cuando llego en los dos No se puede unir Brian creo verdad? Ajá Aunque hier Brian si te intentas tener ayer No Estas ahí sin hacer nada Eh como nunca hablaste Ve Cogió Te sale de forest? Todito creo Vamos en el avión Vamos en el avión A mi A mi No en serio A mi no me carga loco Solo que sea No me carga a mi No digas No digas que no te activas Ya mismo te voy a cargar A mi me cargó recién ahorita La letra Esta pequeña parte De mi vida Omitelo del avión Omitelo del avión Te cargó? Si Si Hola ¿Quién está parado ahí ya? Ya está aquí saquiendo todo Estoy aquí No te tires No te caigas todavía No que hiciste jose Era que las cosas en el avión No se caiga todo Pues ya ¿Para qué? Si ya me volví a trepar ¿Qué par? Quítate Brian Uy ¿Cómo te trepaste jose? Yo no te lo estaba intentando ¿Qué parado? ¿Qué parado? Dos veces x Dos veces x ¿X? Dos veces triángulo Ah ya ¿Oinando dónde está? Oinando tiene cara en Nando Ahí estamos todos muchachooo Ay déjame quitarle la comida Ya aguanta déjame quitarle la comida Que allá hay comida ¿Qué es cierto? Mira ahí Tienes el ojo Tienes el ojo Tienes murtilita ¿Qué es jose? Ahora Ahora el chiste es que no podemos jugar si jose no está jugándolo No no pero jose todavía no está Mira Brian Yo no veo jodida esta Esta Tóngelo Oye va a caer una Cuidado te cae el árbol encima Porque si no te mata No Ah si te cae jembre Si mo Mira Brian Mira Brian Aquí tenemos agua Más abajo Y si lo hacemos aquí En medio Para que se vea Se vea el mar Todo digo Aquí Brian ¿Aquí? Esta zona Si mo Esta zona da más miedo Porque Estamos lejos del agua Yo que me vivo quemando No pero es que tenemos que Tenemos que limpiar Todos estos árboles No 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 Aquí mira Brian Aquí mira Si quieren lo digo No man No aquí nomás Porque estamos cerca de No está vivo No se me fue la iguana No se me fue la iguana No se me fue la iguana Venga acá Aguanta que una de esta maleta Tiene ropa A ver si ya puedo cambiar Y ya no está en el sangrientado Y ya no está en el sangrientado Oye con el dedos te cubres Búscala en youtube Si Y coge ramita para hacer este Fogata Pero Brian Pero Brian Pon donde vamos a hacer la casa Tú eres el Por construye Si Ponen Yo estoy mandando árboles como loco Ya la gente tiene que Yo también Nando también estás mandando árboles No voy a llevar árboles No todavía no ¿Qué tal? No puede ser eso Chaca aquí ya Ya entonces voy a ponerla O menos Por aquí Tú pues ya sabemos Que en el otro house Tenemos una casa ya Un día Un día Un día Cuidado el sky muchachos Cuidado Brian A José que está por ahí No 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 Un día ¿Qué pasó? Ahí creo que está bien Ahí se cayó Si ahí tú agarras con X los troncos Puedes llevar dos Ahí Ahí está la casa Uy Pero este es tronco con la arma A ver Bien 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 Y Nando si los troncos no son tan gruesos Para hacer un caldo O podés ver Brian a caída Caldo tranquilo Usted los coloca nomás ¿Verdad? ¿Y dónde está? Con X con X No con cuadrado con X Cuidado A ver si le cae a Brian A Nando Es que hablo Cuidado 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 Uy Me cayó ese güey guay ¿Se cayó? Sí pero no No me mató No solo me cayó en la arma Otra que hace más pequeña que la otra Brian No Lo mismo Solo que le hice no 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 alta Porque Porque después tenemos que hacer escaleras Si Ya no tiene el tronco Ahora la que tiras a ellos No revivieron No revivieron No revivieron No revivieron ¿Dónde hay agua? Para pegarme un baño Que tengo sangre Chuda Quiere bañarse Ahí hay agua Bájate Ahí hay agua enervo Hacemos un Una revagradera Hacemos otro parque Diversiones aquí Y le cobramos los Caníbal Cuidado Henrik Cuidado Sale ahí No 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 Hay esa vaina de sprint automático Shhh Creo que no pero muéntenos mas suavemente para correr? con el estrés lo tienes que tenerlo placado no lo suelto es lo que no quiero cuidado cuidado Bryan cuidado los dos le van a caer como se cuidó con la casa que la casa si se puede destruir si le caen las cosas que significa toggle? Towel 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 T-O-G-E-G-L-E T-O-G-E-G-E-L-E ¿Rónde dices? oye pasó la iguana si hay que matar esa iguana alta comida rica y la gente que es guayaquil y la pégale a las Nando le puedes pegar a las a las maletas estas un machetazo y se abren y hay baterías hay comida barra de chocolate y con el keypad puedes ver la las cosas que tienes guardada en tu maleta tienes la hacha no? si hay pastillas también para la infección y la diarrea yo te lo digo que si te sale aquí el estómago es porque algo te va a hacer mal te puede hacer mal ¿y? ¿y? hay pastillas ahí ¿cómo decíamos? hay cinta también hay tape hay que tener la guesta huevah oye ustedes estaban jugando uno de ustedes tenía que salirse de los juegos para no jugar ¿verdad? como es la huevah ¿cómo? no sé creo que si se sale el house creo que podemos seguir jugando no sé si claro si se puede seguir jugando pero no sé pues el progreso como quedaría claro yo no sé Brian ya tengo paloma para comer pero tengo para mí no me es la que ya mismo comienzan a venir esos manes Brian tu cuando veas la paloma nada ve cuando veas la paloma ahí trata de darle suavecito porque te sale volando y le da y pum se me fue la paloma otra vez ya voy de nuevo necesito comer ya mío ¿cuántos palos le falta? ¿le falta todavía pal? si si están como 20 ¿que le falta palo? ay otra vez me asusté relampago de mierda un relampago si si se pone a llevar la primera noche no estoy preguntando afuera abajo pero 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 ¿por qué? están diciendo ¿qué estás jugando Randy? ah Overwatch es que Randy es muy competitivo es que Randy es muy competitivo pero yo creo que Randy después creo que Randy se hace como Brian pero al principio no tiene paciencia pero ya después es como que ay tengo que tener paciencia estos mancos ya miralo Brian ahorita como me tiene paciencia a mí si siempre me muero y uno tiene que buscarme donde están mis cosas oye estas plantas acá hay las plantas estas silvestres que te te dan comida te caen mal pero te dole el estómago mi mamá se dole esta gana es que gana yo pero también esta gana es que gana es que son contagios fuera abajo cuidado Brian cuidado José yo estaba como el tronco protegiéndome cuidado que te se va a caer va a caer para allá no te veas se puede coger solo un tronco verdad? dos se puede llevar de dos en dos coge ese y cuando me vea ya sabe aquel la que esta pero estamos lleno la casa de mi o la terminamos claro pues es que ya estamos cuatro entonces ya han de venir mas malos esta lleno ahí no esta ahí no esta ahí no esta ahí va este Brian es negro loco eres lo que jamás queriste ser pero donde donde tomamos agua esta abajo esta abajo tenemos que bajar y te mueres pero es que es supervivencia acá hay un barquito si viste? barquito? hay un barquito hay un bote hay un barquito si 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 por que no hay gente ya comenzamos Ya va a terminar la corte Si no la termino, nadie la termine ¡Ah chucha! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¿Ya vienen los malos? No, que casi te cae un tronco ahora Hagan esa fogata ya, porque ya está la casa Hagan esos troncos en la fogata Pero que no se puede lanzar el ese No se puede lanzar el... ¿Cómo se mata el limón? ¿Despacito? Eh... ¿Delantero ya hay entonces? Claro Dile por favor Si no hay delantero, yo quiero ser delantero Si no, no hay ni verga Ya tenemos tronco Claro ¿Qué pasa Fernando? ¿No nos prendas todavía? ¡Todavía vos! ¿A qué hora? No nos vamos a echar Solo hay ahora, guardar para que el mundo quede ¿No? Ah si Espérate, déjame coger ¿Vos recuerdo que estabas sacando platinos de otra mano? Tenemos que alterar el armario adentro también, ¿no? Si mon, yo 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 ¿Qué le da? Si le da Plata no, les da este Bajanas para el play O sea, por ejemplo Temas y ya Si no le gusta esa vaina Tienes que entrar a la casa y coger tronco Si wepuntan lagartute aquí en el árbol Muere Te ayuda Te ayuda Te ayuda Ya tengo, ya comía, que rico Yo voy matando dos palomas ya ¡Cuidado Brian! ¡Cuidado! No puedo entrar, pues joven No puedo entrar a la casa con el tronco Tienes que brincar Tienes que brincar Tienes que brincar No puedo entrar a tu, pues por si acaso Y quedando más juegan esos manos ¿Cómo matas a esta hueva? ¿A qué? ¿A qué, po? Al dragón, aquí está ¿Al dragón? ¿Qué dragón? Es un dragón Dimele Tienes que, tienes que seguirla y darle así para abajo y le aplastas el G2 No, se destruyó la hueva de esta ¿Qué hueva se destruyó? ¿Y por qué? Creo que le cayó un árbol encima El recinto dice que, dice que para hueltos ya no podemos hallar Si el chino no quiere huevo, estamos metidos para afuera A Nicolás dile que lo vamos a traer Si El mejor que se te mandito A una llamada Y a alguien por Whatsapp Pero llamada normal no No sirve llamada Agregale, agregale, agregale a todos Vamos a hacer esa hueva de grupo Ya Chama Pero vamos Se le cayó un árbol a la Si Si El mejor necesita agua ¿Cómo tomo? Tienes que ir abajo Y allá a buscar Vamos Nando, vamos, vamos, yo te acompaño Pira, allá está probando las cosas Vamos, vamos Que mal jugué Pero como subimos, tenemos que ver como subir Ah, ya vi, ya vi Vente, vente Nando, vente, vente Yo estoy tomando agüita Yo estoy nadando Yo soy un chico nadador Si aplasta X, quédate aquí en la orilla y aplasta X Y el man recoge No, no, ni mi No se puede lo Mira, si ve, si ve Si ve, parate aquí en la orilla Y aplasta X, tengo aplastado X Y el man toma Se salió Si Pues está semi sobre este juego Ahora si tengo ya la vejiga llena Como que te ven, está trepado ya En esa rama No, no, no Ya lo que se siente, se siente enfonjado Hay tres flechas acá arriba Pero tú las tienes eh Tienes que hacer las llamadas desde el grupo de clubes pues Me estoy ahogando Me estoy ahogando, no sé cómo salir Me voy a morir Oye Cuidado Cuidado que hay un lagarto Hay un lagarto por ahí nadando Se habla bien Hernando Hernando, ¿cómo subiste? Aquí ya no puede subir No puede abrir Tienen que hablar No, por aquí al lado Al lado Tienes que venir acá No es más fácil que entres al grupo loco De play De play No, mi no Es que va a estar a clase ya Lo acabo de subir Ay, ay, ay Pues te imaginas que ya no volvamos a subir Dime El resto no rentó Pues si solo whatsapp no se puede ir de cuatro nomás Pues no, whatsapp puede ir de más Ah, ya se puede ir Al fin Máximo cuánto? Un chuche llama Un chuche llama Un chuche llama Contesta, Brian Contesta Con triángulo No, tienes que venirte por acá alrededor de la piedra Si no, no vas a llegar nunca Loco, no llego Ayúdame, ayúdame Ándate por alrededor de la piedra Ya yo vine, estoy acá arriba ¿Qué pasó? Ah Ay hay en Chile Hola Hola Bueno, ahí ustedes después hablan Tu eres Dile Que lo escuche son manes Lo escuche son manes A ver si está en Man Group Mira, yo ahí como Nando A las nueve la mañana Me entró Me picó el bichito desnando Que Quote, tu en Bro De manera profesional O Digamos caso profesional Okey Y entonces Dile que ya tiene, que ya tiene, ya tengo, ¿verdad? Él quiere jugar llegando al escudo y está muerto Y meternos a jugar de más profesional, casi profesional, como el pro Ya, está muerto por último en el team, pero el otro no Para poder jugar aquí en la liga de Ecuador Entonces, quería saber si el puesto de Barcelona estaba de acuerdo con esa banda o no Porque no, porque iría a Ecuador, pues si nos enfrentamos así, contra unos manes en línea Mira, va a comenzar a poner las huevas que tengo No, pues yo digo que está chato, para que sea, para que sea algo entretenido Es que es como ahorita no estoy trabajando, pero cuando me ponga a trabajar, se lo jodida ¿Qué hacemos, la barrera o qué? ¿Con qué pongo correr de uno, no? A ver, estamos los tres seguros Falta Brian, que hay que convencerlo Y este mandejoso Y Ernesto No te van a responder, esos maricones son ocupados Y no hacen nada No se pasa Ernesto está trabajando Bueno, yo creo que ya vayan prendiendo la fogata Bueno, yo creo que el pollo creo que en la noche, si se le dice, si Si creo que O es que si agrego me manda para no agregar en Whatsapp, sino me manda para llamar normalmente Bueno, ya guardé la huevada, estoy en la casa muchacho, voy a cagar y ya vengo Y ya dejé la costa guardada Claro, mejoras eso Si, por eso te digo, estamos con Brian ahorita Habla con Brian y dice, por convencerla y es un modo para jugar Si, si, mam Yo lo convenzco acá O sea, pero es que Brian ahorita a ti no puede hasta que le llegue la memoria de esa vaina expandible ¿Qué? Esa, que no le, pues ya te digo, está Pero, pero, oye, ese man para que borrar, solo porque hay esta cansa de platito en todas las vallas No, porque murió ya el juego y eso si lo concuerdo con el man ¿Qué es que murió? Un palazo le voy a dar ahorita, quítate Oye, ¿de qué? ¿de dónde? De, de FIFA, por Pero, ¿por qué murió el juego? O sea, ya es porque ya, ya es FIFA y ya nomás la gente está esperando el nuevo, pues si siempre sale para septiembre y estamos julio, junio Ya, junio, julio a poco y a poco Pero, dijo el puerto, eso está en el puerto ¿Sí? Ah, sí toca Pero, o sea, si le dicen que es para el puerto A ver, a ver, a ver, confirmé Simón, yo le aviso aquí, yo le, yo le, voy a tratar de convencernos Será difícil, pero, t-t-t-t-trataré No, creo que quedan más aquí para hacer una fogata ¿Tú no vas a jugar con nosotros? Y Nando, esa forma de convencer, ¿no? Pues lo... Tranquil Yo, yo, yo... Sí, sí, está escuchando todo igual, estás en altavoz Y lo que está diciendo es que Nando nunca sirve para explicar, entonces, ya... Ok, ¿me escuchas? Todas te escuchamos Todas te escuchamos Sí, también Oye, no te escuchamos de huevo No te escuchamos de huevo Oye, no te escuchamos de huevo Ya, 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 ya Yo voy a comer mis palomas que no las... ya tengo para que hacer yo creo que tenemos que volver a hacer otro otro otra pecha porque las que yo puse todavía tengo un poco de huevadas que puedo guardar Simón, yo te dice, hay una paloma Simón, yo hablo con Brian, hablo con Nando, si puedo lo llamo a Josu Bueno, es que Nando solo es puro fija porque como nunca lo convirtimos para The Forest Se me comieron mis palomas, son como las de miércoles Se comieron mis palomas, fue Nando que se comió mis palomas, Nando de miércoles Loco, aquí está mi paloma, otra vez me estoy quemando, me estoy muriendo, me estoy quemando ¿Cómo es alguien eso? Maravilloso Oye chido, ¿no quieres dar video con nosotros? ¿Para qué? Necesitamos un 10, tú eres un referente Oye, lo malo es que para ir a Vega hay que pegarse a mamá Cuidado José, cuidao Me diría que lo boteé a Nico, maricón No fuimos un trato No fuimos un trato, hijo Te diré que se lo vio, no Nooo Conseguí batería, lo conseguí ¿Qué es esto? No, por atrás Nando ¿Dónde está? Mirame, mirame Tienes hambre mi personaje Colabora, tengo hambre, colabora, tengo hambre ¿Cómo hago, cómo hago para salir de la comida? Tienes que buscar, pues, tienes que buscar algo ¿Qué has casado, nada? Nando, Nando, ven acá, acá yo tengo una barra de chocolate Pero ven, vente acá a la casa Me encuentro un pollito Ven, comete un snicker, dice Oh, no, no, solamente hay pura Coca-Cola Yo tengo snicker, yo tengo snicker ¿La Coca-Cola qué te da? Te da, le quita la C Mira, mira, ahí te... Yo sabía, loco ¿Sabes que la Coca-Cola te quita la C? Tú dices que no Estás loco, más C te da Oye, pero ¿sabes cuál es el chiste? Que yo, a mí casi no me gusta la cola Y estos últimos días que he estado tomando Como que me dan las ansias Oye, tengo frío Pila que te da frío Te mojas y te da frío Te mojas y te da frío Claro, porque... Nos vamos a morir de hambre, maricón No sé cómo darte No sé cómo darte esta vaina ¿Cómo haces para comer, más claro? Flecha de arriba, ¿verdad? Bien, bien, bien Mira, ahí está ese mambe Devoremos ese mambe Para que Nando pueda comer Uy Son dos, hay dos Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos El devorador Loco, es comida, loco Dale, Nando, dale ¿Cómo está el otro poto? Verga ¡Deviveme! 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 Jajajaja Jajaja Jajajaja Me estoy quemando, me estoy quemando No, no, no Oye Mi personaje tiene frío, si se pone esa vaca en el aire ¿En la casa no va a frío? Oye, ¿qué pasó con la fogata, loco? Esa mano la destruyeron Sí, juega En la casa creo que no hace frío, loco, entremos a la casita Sí, sí hace frío No creo, loco Tratemos de dormir, tratemos de dormir entonces Mi personaje tiene hambre Vente para dormir pues Me voy a dormir con el estomago vacío, me sale ¿Cómo dormimos? Cuadrado Mira Nando, ahí te des una barra de chocolate para que comas Espérate que según esta guaya estoy durmiendo Sí, yo me imagino rápido Solo falta yo Ya está Falta uno, falta uno Falta dos Estoy que tiemp... Ahí está, ahí está Mira Nando Te dejó una barra de chocolate ahí Nando Es el burto dice Yo me la comí creo Tiene que aplastar L2 Pon el mapa, el botón de en medio Y donde está esa tontería le aplastas L2 Acá hay esas hojas que son venenos 7 de nido marico Yo sabía que tenía huevadas Pero no sabía como comerla No, tienes que ponerla también En esa percha que te hicimos Ahí es la percha para que te dejemos las cosas Hay nadie ¿Cómo pongo eso ahí? Con R1 Y después cuadrado Con R1 selecciona y cuadrado Pone Tengo una paloma en la mano Ya, está bien Ahí tienes que hacer en la fogata Ve esa pendeja se me fue Pero... ¿Cómo lo vas a tu vista y no se te fue hoy? Si jugamos, si jugamos Vamos a hacer morir a nosotros ¿Cómo es que te agachas? Con R3 Yo no hay espacio creo en la percha No hay que hacer otro No hay que hacer otro Hay un corneo aquí Porque no sé cómo se puede pasar Vamos a investigar cómo hacer esas cosas Porque según se puedan hacer el jarco Oye, mira acá hay harta agua Aguanta, trata de matar a los pajaritos Y a las palomas para la comida Hay el corneo también, pero no se me va Me mató un pájaro Ven para acá Ven para acá, ven para acá paloma ¡Eh! No, no, me va a matar ¡Me vas a dar un conjuerte, tú! ¿Qué ha dicho? ¿Estás jalado? Al derecho, me voy a ir matando dos pajaritos No puedo matar ni conejos ni nada No, no, los conejos son jodidos Porque se van muy rápido Lo mismo a las iguanas Porque tengo agua ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Ayúdame a hacer la fogata que yo tengo palomas ¿Tienes hambre? Ayúdame a hacer la fogata que yo tengo palomas ¿Tienes hambre o no? ¿Tienes hambre o no? Lo único que tengo es palomas Le puedo dar mil palomas Mira que te estoy dando Yo tengo brazos Cabezas, ¿qué quieres? Este es sádico ya Dame un bracito ahorita Ya puse un brazo, una cabeza Hay una playa aquí Ven acá José, ven acá ¿Dónde está? Estoy acá abajo, estoy que hay más maletas Pero solo metan en un puro papelito Déjame tomar agua que tengo así Ahí voy para allá soplado Porque ya no tengo agua A ver, voy a comerme un brazo de una pierna O una pierna No, esta agua no se puede tomar esta agua, Cleo Porque es salada No me deja tomar esta agua Bueno, ya voy Ahorita me estoy comiendo, eh Qué rico, Pierre Esto es ok Esto es ok Está quedándose como la cabeza Ven Nando, cómo está la cabeza Nando, ven Bien, bien, bien Estoy lleno yo Ah, está lleno Voy a ir yo Déjame el cabez de gato, papi Vamos, chiqui, chiqui, chiqui Voy a poner mi paloma ahí para que la coma Ya está Ya está Mi paloma Mi paloma Una de loco Uy Si se deja así Lo que está llamando ¿Está bien, no está? ¿Está bien, no? Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien, bien, bien Eso no te viene a la mitad Gracias Bueno, ya está Ahí está Ahí está ¿Es así? Sí, momento Yo creo que estoy sediento Allá abajo está más fácil de coger el agua que acá, ahí hay maletas también que tienen que abrir, hay bastantes maletas, falta un tronco, un tronco necesitamos, tienen que traer un tronco, yo te llevo el caldo, ahí está la paloma, déjame ver que voy a casarlo otra vez, ven paloma, ven, vayamos, ¿me estoy quemando? si, pues esta es otra casita loco, ven paloma, ven paloma, ven paloma, ven paloma, ven paloma, ah no sé, loco nosotros te llamamos y no respondí, entonces ya dijimos, ah no vamos a jugar ni verga, por eso ya nadie jugó, ¿qué dijo Ernesto? que lo dejamos una hora esperando y se quedó dormido, bueno y ahora que hacemos, de la mentira llega la verdad, mira, venga vea acá ten配 crowded el transporte, bus learnt 웠ate, venga caña, mira caña mefasto, ve a ver壓, vea allá sufrir levanta, ven al porte para cutting y nos mueres. Mandanga dijo a la changa Hay un insecto aquí Una araña, una araña Uy, es níker La maté, pero no se la puedo comer Por unos cuantos minutos Mira, acá arriba hay un container Si ves, acá, a la derecha Si ves Es que era un avión Esto es como un tren Oye, no puedo tomar agua No puedo tomar agua de playa Mira, si ves O sea, a tu derecha hay dos más Oye, hay algunos aquí Matémoslo, matémoslo Aquí podemos vivir Aquí hay unos paquetes de perex Y si me ayudan a matar a estos manes, diga o no Uy, aquí hay cosas Sí, pero Pero matan a estos manes primero Ya me avise, me avise Yo me estoy dando puñet de hachazo con este pendejo No, no, está bien, está bien, está bien Ya te vio, ya lo vio, ya lo vio Uy Pégale esto, pégale esto, pégale para descuartizarlo y guarda las partes ¿Estás bien, Henry o no? Sí, ya le di, ya lo maté a este man, ya le sé a ver Oye Henry, ¿cómo se le tira un piedrazo a alguien? Tienes que coger las cosas Quiero la piedra ¿Cómo solucionar la piedra? No, no, es que hay unas piedritas chiquitas No vamos a tener un piedrazo gigante Oye, el torso, el torso no se come No, el torso se le queda ¿Y estos containers que tienen? ¿Qué tienen? Ya no puedes que estoy full ya En los containers, en los containers, pide rumbo las calaveras Oh, aquí también hay brazos, pégale Aquí está para hacernos los top En los containers hay como unos chips, o sea, unas tarjetas Unas tarjetas, unas tarjetas ¡Miren ahí, porque puedes recargarlas! Verga, las piedras grandes no se las pueden lanzar, ¿qué es esta falsedad? ¿Qué es esto? Mira, ve, aquí hay una ventana Mira, nos agargaron, nos agargaron ¡No factura, cojera! Y hay una ventana de vidrio, ve, para hacer la casa ¿En serio? ¿Alguien agarra el otro lado? ¿Alguien agarra el otro lado? ¿Alguien agarra el otro lado? ¿No para agarra el otro lado? Imagina, como en la vida real ¿Qué cosa, qué cosa? Llévatela, llévatela, llévatela Para la casa, llévate para la casa, po Está dejo de hacer, loco, ¿no? Güey, aquí hay harto, harto ¿Encontré algo? No Pues, muchacho, ¿encontré algo? Hay una factura ahí Oye, oye, que venga ¡Encontré un chip! Ya, yo tengo harto chip Sólo que... Oye, aquí nadando algo, loco ¡Una tortuga! ¡Hay unas tortugas! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Cómo cojo las tortugas? Hay dos tortugas ¿Cómo los de Galápagos? ¿Cómo los de Galápagos? No se puede agarrar ¿Cómo se tira huevadas, loco? Quiero tirarle una mierda... Oye, sabes que ya tengo llena la maleta Porque cada vez todo el chip Bota uno, bota uno Sí, pero está bien Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Una radio? Sí, miren, ya tengo Tenemos que ver en internet ¿Para qué hicieron los chips? ¿O los vendemos en la bahía? Para que la gente compre Sí, moja, estamos en medio de la nada Hay que ver... Me dijo que nos llamó la ventana Eso es lo que yo quería con el Brian Pero Brian dice que tengo el pesado Oh, pero coger los chips igual, ¿por qué no los coges? No, es por atrás Mira, es que tú puedes... Puedes crear cosas, ¿sabías? Como Minecraft O sea, puedes... Entonces eso hay que buscar en internet Sí, las crasteas Las que puedes crasteas Las que puedes crasteas Bueno, la casa es bastante guapa Yo estoy full Yo necesito agua nada más ¿Tienes cola? ¿Y cómo se toma la cola? Pongan el motor de inventario Y darle el E2 a drink, al alcohol Y eso es todo Ok Yo ahorita acabo de tomar un bolso de cola Ahí abajo Una base Una base Nando contento sabiendo que necesitas cola No, no, porque... Este, Nando es pajero, loco Aquí Nando Mira, aquí se la... Así ¿Qué? Hay que pegarle... ¿A dónde? ¿Arriba? Sí, ahí en la cabeza Ahí Ah Ah Paja, mira No, no sabía dónde había que pegarle No, no sabía dónde había que pegarle Ahora Brian, cojo la computadora para buscar cómo crastear y toda esa vaina Pago, Juan Pago tengo computadora, Dios ¿Para qué sirve una computadora? Simplemente puede ser celular La tengo descargada La tengo en 20% No, no, no... Sí Ahí estaban los chips Inteligente de Porto Déjenme meterme en casa para que no me hagan ni ver La estrella de mar no se puede comer No, no Yo... ¿Tengo palomas? No, solo tengo brazos Ahora hago un molotov, no Es el único que se hace Hago esto aquí Hago esto aquí Y tengo mi molotov ¿No puedo matar a la tortuga? Les enseño como hacer un molotov muchachos Hay dos manes acá, hay dos manes acá Cuidado ¿Te acuerdas al chino? No, no, no Se puede comer tortugas, ¿sí sabes? No, 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 no Eso sí, no la apagó y estás preso Me dice que siempre ha ido de la puerta Si Está un culo ahí Yo tenía un amigo No puedo llevar la ventana Ellos se quedaban con 30 segundos Yo no hay que aguantar un minuto y ya Si ve Ahí abajo había dos manes Henry, ¿quién está ahí abajo? Yo Cuidado que te van caer dos manes Vente para acá Voy Quiero una isla, loco Es verdad Y ataques buenos también No ataques malos Armas Quiero dejaros Aunque sea esto de entrada Muy sencillo Varios Y listo Armas Para poder hacer esta gear lo más sencilla posible Y vamos a empezar con lo que sería la Crafte Axe O lo que llamamos la Hacha Crafteada Que sea el tipo de acción es nuestra primera herramienta básica Varios tan sencillo como coger Colocar un palo Ok Una piedra Y una cuerda O ya está Ya está casado de terminar Vamos al gear Si Y ahí tenemos nuestra primera arma Que sería la Hacha de piedra ¿Cómo hacemos otro? ¿Cómo haces otro? Mira, una Hacha de piedra Pero yo no tengo cuerda ¿Ustedes tienen cuerda? Creo que... Si, déjame ver Fer ¿Cómo haces otra? Otro, otro La siguiente compañero sería en la lista No 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 El arco Es básicamente La resortera Como sería vosotros O el tirachina Para que me entendáis Para hacerlo es muy muy sencillo compi Igual que con la Hacha de piedra Lo que tenemos que usar es Un palito ¿Vale? Sería una tela Yo si tengo esa vaina Y ahora tenemos que tener aparte Añadirle lo que sería el electrical tape O lo que es lo mismo La cinta eléctrica Cuando ponemos estas tres cosillas Ya vamos a combinar Tendremos nuestra resortera O tirachina Ooooo Nuestra siguiente arma es mucho más fácil Mira, ya vi como hacer una resortera A ver Yo creo que si tengo los materiales para la resortera ¿Se escucharon? No No A ver Cuidado ¿Qué metes José? Vamos Chiqui ¿Dónde están? ¿Qué? Lola Oh Brian Deja de hacer casas como locos A ver ¿Ve? ¿Que va a ser un condomín? ¿Cómo es un...? ¿Un hotel? ¿Un hotel? No, no un condomín Eso nada Siento Nada Como una urbanización Eso suena Como la joya No es porque quedamos Como la pol Como la pol y donde hay una mesa de crafteo loco no pues en el imitario mismo en el inventario a ver nando ven sígueme que adentro entro aquí a la casa jose que se queda adentro ah jose está haciendo mal a ver nando ven tiene cinta eléctrica el botón del medio mira si tienes la cinta eléctrica que se llama eléctrica tape tape si ya ponle R2 ya tienes lo que se llama club que es como un trapo club es un trapo una cosa es roja si ya dale R2 ya tienes palo dale R2 y te sale el botón del medio no te sale que todo está en medio no si ahí dice combinar ponle R2 ahí apátele donde en medio en medio en medio y ahí tienes tu resorteo a ver que cosa que es en medio a ver tienes eléctrica no te lo puedo casar pues ni creas no puedo matar a nadie a ver si tienes eléctrica tape si si ya dale R2 ya si me dime la vaina ya tienes palo dale R2 y tienes como se llama trapo dale R2 ahí está muerto 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 chino no tengo palo toma yo tengo palo ahí te di ahí te quiero que te tire palo ahí no muchacho sabe que valí palo ven 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 acá bray yo te di palo acá ven acá chino ven acá chino ven acá chino acá hay palo chino yo voy a seguir buscando más ah si compi lo que pasó que pasó jose se destruyó todo pues al revés chino le he hecho de ver pues le he hecho de lado que no es chino toma toma deja ver si te puedo dar ok en este pueblo tenemos dos tipos de armas uno de los arcos básicos y otro es el arco que podemos castearnos por si decirlo como para darte esta bolada y otro es el arco muy superior que es el arco moderno por si decirlo pero bueno eso no vale hay que darle palo a chino como hacer vuestro arco casteado solo voy a poner los troncos aquí afuera yo creo que no los troncos pueden volver a guardar en un nuevo nivel una tela tienen cuerda, yo no tengo cuerda cojiste? aquí aquí aquí, unas ramitas no, pues se escucha la musiquita que sale no te sale en mi palo? lolo con razón lo que ustedes cogen yo lo puedo coger nuevamente no importa, si, si se puede yo tengo resortera, Henry, la hacha como se hace? con la cuerda dices, tu tienes cuerda como se llama? cuerdas creo que es, como se dice cuerda en inglés José? esta en la esquina al final, busca, lava las piedras, siempre aparece ahí ah ya entonces no, no la tengo, si mocha, madre estamos cuerda, busquemos cuerda bueno ya dejemos buscar más armas un arco que nos llamamos para saca guía una vez que tengamos teniendo nuestro arco compi, la siguiente arma va a ser la antorcha, muy muy útil para cuando usted pueda navegar por el largo de de forest con la oscuridad, vale? se puede iluminar nuestro camino para que simplemente con abuso costumbre y como es algo bastante básico un palo y la tela hagan la antorcha, hagan la antorcha palo y tela, palo y tela, confirme palo y tela y coja más palo porque parece que se siente palo para todos o pila que se está cureciendo, pila con esa llama y vamos, y vamos entonces hago esto los combina los dos nomás y la prendo con, ajá, y la prendo verdad? mierda me estoy quemando nada, recuérdame como un héroe corre, 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 corre si el agua está lejos yo creo que es por ahí, es por ahí la prendiste en la antorcha todavía no pero ya voy a prender prendela, prendela, prendela te pones la antorcha y la prendes ahí allá, la antorcha derecha con la antorcha no oye chino, ya tienes palo? no busca palo, busca palo todo está cerca del avión oye, se está cureciendo y nos vamos a ir a la gabe yo creo que podemos a quemar un caníbal loco con él y claro, yo tengo partes de caníbal déjame ver, ¿puedo quemarlo al chino? qué malo nomás para el que te hace Brian ahí no, aguanta, aguanta no, aguanta, aguanta ¿por qué me quieres quemar a mí? quemate tú no ojo siempre que ganemos mira a ver, Brian, de estos árboles sacas palo de los que son chiquitos de los que son chiquitos, sí los que son fracitos todos, así como nosotros todos somos negros no tú te esquivas, no puedo quemarte quítate que te voy a matar ¿qué le pasó a mi antorcha? LOL ¿se te apagó? no, se me desarmó no 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 yo hice otra otra, otra percha para que la gente ponga su pertenencia y se duerme y yo me lajo espero que no se queme la casa de esta misma oh no, no, no ¿por qué vas a entrar con esa boda? no si es madera y es combustible ni haga ese chiste que el tío va a decir no esta la de esta para cocinar entonces cómo se hace un afogadero pones la flecha de arriba y te dice fire ahí aprendes aprendes como hacer las cosas a los chinos no les salen los palos que yo tengo Yo tengo palo chino, ¿verdad? No, yo estoy haciendo otra cosa Pero es que tienes que coger de las ramas Yo también estoy cogiendo de las ramas Bueno, ya Ya sabemos Voy a ponerme No, porque dijiste Nosotros me metimos con el dedo No se puede como que apuntar o agachar No, se agacha con el R3 Ua, ua Ua, ua Ua, ua Ua, ua Ua, ua O, ahí está Nuestra antorcha Una tela El arma, chicos, va a ser una piedra Sí, una piedra, pero con carácter Le vamos a poner una tela Piedra mejorada Si combinas estas dos cosillas Tenemos, o sea, la piedra con tela Que se pone aquí abajo Un tipo de arma a mano ¿Cuál es la diferencia entre una piedra normal Y una piedra con tela? Pues simplemente, chicos, que podáis prenderle fuego y hacerle un caníbal ¿Qué es la piedra? Ah, mira Este es como un fogo Este es como un fogo Básicamente es hacernos una lanza ¿Y cómo hacemos una lanza? Pues con dos palas, chicos Damos dos palitos Pongan la roca Pongan todos los que tengan roca Esta es la lanza normal y corriente La lanza débil Que estamos muy bien para poder cazar jabalíes Mira a ver Mira a ver Mira a ver Brian Y la mezclamos Doble palo Hacemos una lanza y se la podemos tirar a cualquiera Doble palo y la premio A ver Espérate, espérate Nan, ¿dónde estás? Nan, ¿dónde estás? Quédate ahí Pongan dos piedras aquí Pongan piedras aquí Pongan piedras, pongan piedras Pongan piedras Uuuuuh Casi te la tiró Cayó al ladito tuyo Mira Brian Doble palo, L2 Y R2 y se la tiró Pues mira que tienes como que Se agotan los huevados No, si es doble palo Aguanta, hay una paloma ahí No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿qué es lo que yo puedo hacer? No, 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 no No, no, no No, no, no Es que tienes el inventario lleno ¿Quién lo que hizo? Imagina que solo tenga puras piedras No, 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 no Puedes llevar la lanza normal básica Y la mejorada Puedes llevar más de una lanza Es que yo saqué un poco de cosas en él la base básica y la mejorada y la puse en ese shot que hice pero no, pues también tiene que tener una mochila que casi todas las armas arrojadizas en concreto el tema de las danzas podemos combinar con un coste de molotov para ello simplemente tenemos que poner la danza no puedo coger medicamento y ponemos un alcohol o boost y han mezclado todo podemos recibir una lanza con un coste de molotov que sería una mejora al superior que pasa con este arma que cuando se apegamos a un caníbal no tenemos daño de impacto sin la misma parte de este arma y prenderemos fuego y eso no fue nada que sería nuestra pistola vieja esto es algo curioso pero básicamente la enseñan igualmente ya que está ya hemos acabado con el tema de las armas y herramientas nos falta la última ena y más importante para poder reparar nuestras estructuras que sería nuestro martillo para ello lo que vamos a necesitar va a ser 2 palos 1 piedra 2 palos y lo más importante de todo 10 de savia ok chicos tenemos 10 savia y ahí tenemos para poder gastarnos nuestro martillo con el cual poder reparar nuestra defensa oye 2 palos 2 palos ahí solo tengo 2 palos no es que la gran ni si es que habla no es que la madre va bien eeeeee para poder ganar no es que es así nada es lo que quieren vender es no ganar y dijo esta madre jajaja y dijo esta madre fue la gran puta y nosotros yee faltan ya faltan 8 más 8 piedras más la piedra que los topa oye pero que falso loco que puedas coger o sea oye llegaron los canibales que lleguen que lleguen que lleguen marcan llegó la comida domicilio llegó el delivery oye huevo y digo quien se me comió mi paloma loco otra vez se comió mi paloma oye nadie amigo faltan 3 aquí está a ver coche tu madre pero es que se me desarmó la fogata ya está hecho 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 Mátalo, maricón, mátalo antes de que... Ya, ya, ok. Ahorita. Me llevo un brazo, eso. Chócalas. Te llevo a todo el cuerpo o te estás llevando? ¿Y qué hago? ¿Lo meto aquí en la... aquí? No, porque te quemas, no te haces que... No, pero tengo que meterlo en un lado. ¿Cómo lo cocinan? ¿Aquí? Sí, sí, ahí. No, porque tiene que cortizarlo, peor, no se sabe. Y darle vuelta. Yo tengo, déjame ver qué es lo que tengo. Tengo los brazos, los brazos, los brazos, los brazos. ¿Cómo hago para cocinar los brazos? Aplasta R1, aplasta R1, eso, y ahí aplasta cuadrada. Ahora vamos a estar, va a ser, dos palos, para lo vestir. Cuando ya esté cocinado, te lo compro. La pierna, yo no sé quién es la pierna, ya está, esa, el mismo brazo. Oye, ¿quién se me llevó? ¿Quién se me llevó? Nada, ahí está segura. Come, come. ¿Dónde, dónde, dónde? Les voy a dejar las nalgas a alguien, pila. Voy, voy, voy. Chucha, yo me estoy quemando. Ve ese, man. Oye, ¿quién se comió mi comida? Ah, no, está ahí. Tienes que comer todo lo que se quema y se asedicen. ¿Ya se me acabó? Bueno, mejor. No lo veo, pues. Es cuando ya está lleno, ya te sale X, que ya está para comer, te sale como un Pac-Man. Ay, 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 todavía no me sale. Ay, yo dejé los brazos, dejé los brazos. Ay, 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 ay. Es mío. Párate. Ay, ¡ch야! Se me lo llegó, dime. Ay, ¿por qué no respondes? Me voy a llamar a quien te llegase a tu chile. Porque estamos jugando acá con la vaina y estamos comi-ciéndolo al chino. Oye, se nos quemó no, güo. Matanga dijo la changa, por då. Si, Matanga dijo la changa. Sí, también. El mejor amigo Nicolás ¿Ya? El mejor amigo Nicolás ¿Quién dijo que le eres Nicolás? ¿Quién es? ¿Quien es? Hay un brazo aquí Cometelo pues Es que nadie no come No sale el pie Se te quema Se esta quemando Me gusta que cuando yo hablo me vean como voy Dime rápido, ve, esparta ¿Qué pasa? Entonces dijo que antes se muestra el proyecto, ¿no? ¿Qué, Nicolás? ¿Qué? No, ahorita por lo menos crees ¡Estoy parando! No sé a ver qué contamos por aquí Si, nos vamos a contar contigo, loco, ¿no? Ataque número, pregúntale que ataque número Ataque número Ataque número ¡Me encanta ese hotel, el loco! Brian, ¿de dónde vamos a sacar el cuero para... para ese hotel? Sí, no De las iguanas Sí, no ¿Qué? ¿Vamos a contar contigo? No sé ¿Qué van a jugar a la escondida? A ver, hasta el 50 yo cuento Si va, Nicolás, ya nos veo La gente no quiere a Nico A Chino si Muchacho encontré un reloj para ver la hora Ni siquiera abre ese man Dile que la noticia lo ha dejado sin palabras La oferta lo ha dejado sin palabras Dime Si el Chino no quiere responder y no quiere entrar Ya pues lo metes más Oye, ahí viene uno más, Pila, ahí viene uno más Ahí vienen dos Sí, venga quien venga Si, porque el Chino creo que no Pila, Pila, que este es el rey Chino, tú ya no quieres jugar, ¿verdad? Chino No, 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 no No, no, no Chino ya no va a jugar Muchachos, yo tengo palo acá por ese caso No, no va a jugar Chino, el Chino no va a jugar Vente, pues vente, maricón, vente, pues vente Ay, no, no, no Vente, ah, claro, como acá están mis amigos no vienen, ¿no? Típico maricón Vente, vente Se quemó, se quemó, se quemó Se quemó, vamos a dejar el cocinado Uy, es que hay humo conmigo Muchachos, no hay humo conmigo Cuidado, te pegas a la... Cuidado, te pegas Cuidado, te pegas Cuidado, te pegas a la... Se quemó Ya van cocinados de una, enterito No importa, dame, güero, toma, necesito No te la sé, que te vas a quemar también Ya, merga, destruyó la huemada Ya, sacale la chuta, entonces... No veo ni verga No se ve aquí O sea, a lo que voy es que no... Chino no va a jugar Es más ya... Mande Gracias, tía Ya va a amanecer, ya va a amanecer Claro Ya va a amanecer, ya va a amanecer Ya, crea la vaina, entonces Vuelve Nico, Henry ¿Y quién crees que te dijo que no quiere a Nico? ¿Qué fue Brian? ¿Quién crees que fue que te dijo que no quería a Nico? ¿Que fue Brian que te dijo que no? ¿Tú? ¿Entonces? Que va a obtener que volver a ese pendejo Porque no, no completamos Oh, se puede completar Ya mira, este man saqué la pelas y ahora Nico, cuando salgan las cosas y otra vez les he botado el juego Vamos a ver si va a estar contento Pero es que yo quiero que Chino juegue Pero Chino no quiere jugar No es fácil la vida, pero vean ya, ya se retiró de la cuarentena Se la acabó la Liga de Francia Es que tiene quien jugar esa vaina ya a estas alturas en vez de hacer unos meses Hay un man para el cuarentena ¿Dónde? 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 Pero no es FUC Champions, loco No es Ultimate Team Es que yo es Pro Evolution Siempre Evolution hasta yo juego Yo tengo que llenar la huevada Sí, yo también Bueno, vean, ahí hay muchas chéveis piezas Yo estoy yendo a esta casita para mi mamá cuando venga y me mueve ¡Ja, ja, 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 ja! Hombre, rea A ver, déme ver más cosas Ok, chicos Otro martillo, ok Recuerda, a ver, usted hace No cuesta, ok Repito una vez más Estos son casteos, ¿vale? Hay más armas a lo largo del juego Pero son consiguiendolas por diferentes zonas Yo encontré, ¿sabes qué? Yo para los matamos, ese man que se quemó Ese man botó un martillo Chicos, estos son nuestras armas Eso te... Vamos a hacer ahora, si os parece, chicos Al observar lo siguiente Que vamos a ver a tocar Que sería Como se trastean nuestras mochilas Para poder ampliar Mira la mochila, vea En el sentido de que podemos llevar más palos Más piedras Más flechas Más lanzas Etcétera, ¿ok? Vamos a hacer una de las bolsas a continuación Vamos allá Bueno, pero para la siguiente sección Como repito una vez más Vamos a tocar el tema de las bolsas Para ampliar un experimentario Vamos a necesitar Diferentes tipos de pielas Así que recomiendo Antes de empezar Si te das nuestra guía O buscar alguna cosa Uh, no tenemos piel Tenemos que conseguir ese vain A ver Piedra hay bastante Piedra, piel, piel No, piel, piel Oh, piel Vamos a tener que matar iguana Al igual Al igual O sea Necesitamos pieles chiquitos Para equipárselas a la soltera No, no podemos hacer nada Mira, te voy a pegar gata incierta A ver Es un fuego Frente Mira, ponemos la fogata esa y no vamos a explorar más ¿Qué les parece? Yo te dije ¿Me compro a este o el otro? Decoraciones Joder, se puede hacer un montón de huevadas No, ni abandona un tante Esa casa que Brennan puso para hacerla Esa casa que Brennan puso para hacerla No, esa ya murió Ya, déjame una Hay trampas Ok Dube, vas bien chévere Te pueden hacer botes Te pueden hacer botes No sé cómo meterla No sé cómo colocarla Señal de auxilio Si, montes Vamos a poner una sirena Vienen los montes Y van a sonar ahí SOS Dicen, solo con piedra Eso y todo 34 piedras Nadie nos va a rescatar Por gusto de eso Eres tan positivo amigo ¿Qué? Es que este guandavito Que alguien nos ha rescatado ¿Al final de juego? Si No, al final de juego morimos Pues que imaginas Es una que nos hallamos No, hay dos finales Y estemos corriendo para regresar a la casa Y como con 10 de esos juegos atrás Lo bueno de este juego es que tiene dos finales Lo bueno Yo creo que dentro los archos Hay un chico Hay que poner más tronco, ¿verdad? No es tronquista Piel y tronco Hay que meter aquí No, no, tranquilo Vamos a meter los chicas Vamos a meter los chicas Ahorita Sele falta son como 20 ¿Qué? ¡Nooo! ¡Palo! ¡Ah! ¡No de palo! ¡Muyoooo! ¡Tiene que tener una resistencia el libro! ¿El fogata ya está? ¿Cómo prendemos esta cosa que pusiste? Lo que es de adorno, no? Creo que esta pintando lo mismo Que cosa La de esta tontera ¿Cuál? Saben que hay una vaina como para traer mas troncos Tu tienes que ver el árbol que es mas largo Quiero la hacha mejorada Esto de aqui Esto de aqui creo que podemos llevar los troncos como una carreta Careta Dame carreta Muerta paloma Bueno ahi la dejase en la quiera hacer Lo árbol chiquito cuando todo lo tumbas dan palo Y eso te dijimos Eso te dijimos hace rato Esta movida es para poner los troncos ahi Creo y asi cuando tienes que armar fuego No no hay otra que es el almacén Hay otra Esa ahi yo puse como una carreta móvil O ya como los pica pied Si Podemos llevar mas troncos supongo Si podemos llevar mas troncos Si podemos llevar mas piedra No, piedra creo que puedes llevar Dime Nonde esta Acá Colabora 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 con comida Colabora Tengo hambre Tengo hambre No hay otra 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 Vamos que va a faltar 18 troncos nada mas Aguante que apare... Oye estos troncos no se pueden quitar No hay otra Oh si se puede Que tronco Lo de la raíz de los troncos Si se puede Si te agachas y le pegas Si Y que te da Chino La gente te quiere a ti Chino No es leña Es leña Es leña Es leña No he escuchado No he escuchado Ya he descargado el juego No he escuchado No he escuchado Que ya he descargado el juego Ah ya ya Esta churping Esta llenando Siempre anda hecho el sordo Ve sordo vejo Ahí está el sordo ¿Te imaginas que crea un nuevo grupo José Así Ve este en vez de José No ando Crea un nuevo grupo Gustavo Muerte pa Los emidor Bueno yo tengo una decisión extraordinaria Es justo haber sido que ni hoy encontrará Con Fernando había sido Si es Henry, José, Ernesto y yo A lo mejor ahora estoy diciendo que no quiero traer este proyecto Esperemos que le vaya bien en sus planes en la plataforma digital ¿Qué imposé eso? Gustavo ya estaba muy a pecho Pero bueno está bien, está bien Así me gusta la gente Con respecto a si se ingresen Nicolás cuando a todos estemos mejor estos días llegaremos a decir Pues Gustavo juega a fútbol también en la Vía Real ¿Qué? Gustavo juega a fútbol en la Vía Real Sí, portero, mide unos 90 y un pico de Courtois ¿Tapa bien? Sí, sí, tapa bien Mejor que yo Sí, pero yo ni siquiera es bien Porque yo también tapaba, en los cupos de las hayas Cuando dibujaba huevo en el cuaderno Cuando dibujaba huevo en los cuadernos El año pasado también tapé Bueno, el año pasado ya sería Pues estabas en las hay, pues ¿Estás bien? Ah, estaba en las hay Pues ya, pues no cae el árbol, Loco Sí, Loco, el mío tampoco Tienes que ir alrededor, pues tienes que ir alrededor Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó Huevo, estaba así que... ¿Qué suena? Caló un árbol y destruyó todo esto lo que habíamos hecho Te imagino A la huevada A la mierda Todas las pasas y todo Cuando dibujaba pa huevo en el cuaderno Nooo Ya, quedó dos vueltas más y ya está ¿Qué tal esto está bajadísimo? Nos faltan que... 6 Había 32 Nos faltan... Nos faltan 10 34, faltan 4 No se pierde No se pierde Mire, pues usted cálguense de cortar que yo llevo los tron Sí, como eso Sabido, José Sabido 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 Son equipos Que equipo, ¿no? Ah, ya Y se acaba la energía también, Loco Uy, que... Tiene una estamina ¿Cuántas horas tiene jugando este juego, Hernando? ¿Cuántas horas tiene jugando este juego, Hernando? Pero sí, me dio cuenta de esa huevada, pues, maricón La razón es porque no cortaba O sea, el man estaba moviendo el brazo medio como que patuleco ahí Y dice, ¿por qué no corta? Yo le voy a pegar a la palanca Oye, pero a lo mejor tenemos que poner algo para el techo Yo no sé, Hernando Oye, creo que él pone el palo, ¿no? Ah, está perdido Pero voy a pegar la perra Dale, José Faltan dos Dos troncos más Ya está ¿Y para la de acá? Faltan dos más Faltan dos, faltan dos ¿Alguien que traiga dos troncos? Ya lo trae Mira, José trae uno José trae uno Faltan dos Falta uno, falta uno Falta uno, Brian Oye, que todos nos quedamos viendo Falta uno Ya lo llevo, ya lo llevo Que acá había uno Me acuerdo que acá había uno No, 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 no Abriendo la puerta a la puerta No tengo que romper uno, José Ah, ya, ahí está José Desesperada por entrar a la casa No, no, no No sé, pero voy a ver Ah, para la escalera Sí, falta uno ¿Está listo, chico? Me estoy dando con sed Déjame tomarme Una colita Con la cola te da energía Por si acaso, muchacho Para poder cortar Ahí está, ahí está Hola Ya tenemos el ambiente ahí Falta la mesa de DJ Nada más Toda la vista Yo iba a inventar a esos culos Indígenas Con mi mamá Lo mal hombre que es Sobrevivir, loco No es de hacer una casita La más bonita que te podamos ¿Cómo que no? Pues Ya dañaron, hombre ¿Qué dañaron ya? No, 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 no Miren, estas chuecos Estos aquí Otro No construyes bien, pues, loco ¿Quién por la visita tú? Ahí me pegó, yo escuché Yo le pegué a Henry Ahí está, pues, nada ¿No? A Henry le pegué Sí, sí, sí Le pegué todos dos días haciendo esta penejada, digamos Así estaba Qué loco Sí, sale, cuando tú lo ves Sale que está dañado Ya, ya, ya Que ahora ¿Qué tenemos que ir a esperar? No, sale que no le puedes pegar, maricón A ver, pega, pues Está dañado Está dañado, puede ser Pero no le peguen, echa tu madre Mira, pero mira, mira No puedes dañarte Esa es la penejada Ay, ya, linfeputa Y tú solito te vas a hacer todo de nuevo Yo lo hago Pero mira, ve Que sale una X cuando apuntas un tronco Esa es cuando ya está dañado, ve Ajá Es como que necesitamos el martillo Necesitamos el martillo Alguien tiene saliva Saliva ¿Cómo se llama? Ya, ya, se dañó eso Ya, derruba a todos No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no Yo, 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 yo me acordé como es el martillo Así tengo a Xavi, así tengo a Xavi La derecha ¿Cómo está haciendo la espalda? Así se corta Este Henry, ¿cómo está haciendo la espalda? Así se corta Así se corta ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Uy, una paloma Se fue ¿Quién se fue? Uy, una paloma Bueno, sí Nosotros hemos creado un poco de huevas Y deberíamos explorarnos Pero es que Aguante que Si tuviéramos un mapa Digo, no Si hay un mapa A ver A ver A ver, ahí A ver, ahí Ya tengo para reparar, ya tengo para reparar ¿Dónde están muchachos? Hay muchachos, eh Dejemos, dejemos ya hecho el fuego Y vámonos con la barriga media llena Ya estoy reparando A ver, mira, a ver Ahí está, ahí está ¿Qué hay que hacer aquí? Necesitamos qué? Oye, mira, a ver Acá hay una de estas De los rest Acá hay una de estos manos Mira, a ver, tío ¡No! 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 ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Qué es el guisonato? ¿Rompió eso, verdad? ¡Sí, vos! Aplasté el cuadro y dije ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? blablabl50 no te va a matar Te the... Ok, ok, ok. ¿Cómo haces eso? ¿Qué hiciste rey? No, ya hacía Directivo en..., sólo en la madera Sólo en la madera Igual No, yo cuando veo Un tronco y un palo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a quedarnos con la barriga media llena Sí, vamos Me voy a impeccionar Me voy a impeccionar Esaser ni una pierna así que es ese huevado es mi brazo la ley es el más vivo como es de aquí es el recuador es verdad, el primero que sé que me la como yo no sé todito no, se la ganó a ver allá abajo estaban los container a la izquierda acá a la derecha del avión, no hemos ido a ver voy para allá gracias ahí está si tienen comida todos, yo también tengo un brazo por aquí por si acaso, no, yo sí tengo, sí, sí tengo Fernando, tú también oye, que es un brazo y nadie se lo va a comer, así nadie me lo come yo comé, pero si ya estoy lleno yo no estoy lleno espérate no hay caballos por aquí, no sí, 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 sí sí, sí, sí es más rápido, loco oye, lleva la fogata en la mano por si acaso oye, si está ahí la torche oye, acá hay casa, acá hay casa de estos manes acá hay casa de estos manes oye, vamos a saquear, vamos a saquear saquea, loco saquea vamos como los españoles los compañeros de Ecuador, ¿no? lo que viene a la orilla, no hay un barco creo que había un barco no, pero hay que caminar alrededor si ves, mira, mira si, porque aquí hay agua ¿quién está aquí conmigo, nadie? yo, 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 yo estoy llegando mira, acá, 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 acá la derecha Hay que buscar la piola para hacer el hacha mejorada, loco Oh, ahí lo va a pasar y persiguiéndolo, eh Eh, su puta Ven, ven, ven Maricontre Venga, venga, venga Lo quemé, lo quemé, lo quemé Dale, dale Ahí viene como loco, chilo, eh Pues se lo dejaron rojito, mi pañito Lo quemé, pues Háganse, háganse para quemar No, porque venís de día, o eso Es como la verdad Oye, déjalo ir nomás, si ya está muerto Ya déjalo, José, si ya está muerto No, pero pones un brazo Pero si ya llevas brazo Ya llevo de Ya, que chucha, madre Ya está la comida Yo solo con todos los brazos que tenga, ya está Vamos, vamos Me llevo, me llevo Me llevo la cabeza Vamos, muchachos, vamos Uh, uh, uh Para camuflarse, loco Ya hace una mano No puedo coger más cabezas Ah, ya tengo muchas cabezas Ahí viene, ahí viene Ahí viene su cuerpo Toma a tu compañero Dejanos Dejanos Toma a tu compañero Eso te da miedo, loco Oye ¿Tienes cosas con la resultera aquí, tío? Ayúdala, tú dices Piedra, po Uy, perdón ¿Todo un diente? Uy, está de... Uy, lo loco abajo Lo chacheres me paró un ratito blue Chach dólares Aquí cuédalo, loco Chachalo es Todavía está calientito, dice Hasta que se enfrigue ¡Vamos, vamo! ¿que está acuerdando? Te lo ves Te lo ves Te lo cuerdas Lo bueno es que las casas no son las maricas en el mapa Si mon, osea no hay un mapa si no hay... Oye! Aquí podemos vivir nomas loco No, esta fea Esta fea, no me gusta Tómala, tómala porque esta fea Lul maricón, aquí saquean las huevas No hay nivel Mira, a ver, aquí ha habido gente que... Aquí podemos dormir, si ve? En esta carpet ¿Qué es loco? Si, en esta carpeta puede dormir A mi no me sale para dormir Sale cuadrado En acá, en acá Guardemos aquí, guardemos aquí Pero loco, luego no aparecemos allá Y todo lo que hemos hecho Bueno, ya conquistamos esta hueva Lo quitamos Lo quitamos Un imperio, loco Está esos manes corriendo por la orilla de la playa Mira, por allá hay una cazota Si ven? Parece un nacho Ah, que chuche Siguen allá al fondo, en la orilla Ahí había una isla también, loco Hay que buscar cuerdas Aquí hay trapo Aquí hay alto trapo, piedra y palo Ah, en estas carpetas se pueden dormir Yo quiero cuerda ¿Sabes que podemos hacer un barco? A ver, una cosa es dormir, otra es guardar Creo yo Si Vemos como hacer un barco por ahí Si dormimos, si podemos aparecer acá en nuestra casa Supongo Hacemos un barco, pero en donde? Pero aquí en el lago Por aquí en el lago Por aquí en el lago Ah, en el lago Ya, ya te pongo el barco ¿Qué pasa en el agua y bajas, por cierto? El secreto Ahí están los botes Uno pequeño, uno al lado Pues la casa aquí tan lejos Ya mismo va a oscurecer, si sabe como pan ¿Y qué son esas vainas, loco? Eso que sale menos 4 Le damos 7 troncos, ¿y qué es esa hueva? Cuerda Cuerda, ah Y cuerda es lo que no tenemos Oye, ya está acureciendo, regresemos, muchachos No, no, no No, no No, no No, no Ay, ay Aquí tenemos como Pero no, o sea, aquí tenemos aquí para acampar No, no Vamos nomás al fondo Espérate que aquí hay un man, loco Aquí hay un man, lo voy a dejar por la espalda Vengame a ayudar, que te me aparece La tribu de los reyes, loco Venga, venga Sácale de la puta Y salió otro, y salió otro ¿Dónde está? Descuartiza Descuartiza Este no tiene algo en nada Si, mambo, eso te digo, descartiza Debe ser más rico Más rico No siguen a la página No 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 Por Y Puede ser a un A una cueva Esta es una cueva o the crew? Sí pero estamos en eterna Pero si caemos ahí, morimos Uy no, voy a caer Casi me caigo Están armando el barco Encontré una cueva muchacho, venga venga Voy, voy, voy Necesitamos una cuerda, loco Nando, recién te das cuenta, estamos que lo pedimos desde que hora Pero donde los encontramos Venga, venga muchacho, encontré una cueva Voy, voy, voy Estoy solito, marico Estoy solito Ahorita si en las cuevas vamos a agarrar el huevo Mira, miren Encienden la torta nomás Venga, campeón, acá hay un más Venga, ya se está haciendo de noche Este mantiene un arco Un arco No, estaba jugando fuego, creo ¿Estás jugando de qué? Uy, me pegó, me dio Me mató, me mató, me mató No, no, no ¿Qué dices? No, 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 no Me está pegando, me está pegando Yo lo regué José, yo lo regué José Nooo Ya no llegamos José, tienes que venir a donde estamos nosotros Porque acá están tus cosas No, dicen de que... Uh, no debía de meter alguien en la casa Yo salí acá O sea, acá están tus cosas Tienes que venir acá a coger tus cosas Tienes que venir acá a coger tus cosas, tío Mañana voy por esa abogada Si yo te voy a poner atrás de la cueva Ven No, viene José, viene José Brian Ven acá, no vayas Vente José Vente José Vente, vente por acá Te estamos esperando Vente, vente por acá Te estamos esperando Yo estoy aquí ¿Qué es eso que tienes ahí en la mano, Brian? ¿Qué es eso que tienes ahí en la mano, Brian? No puedo decirlo en un secreto Uy, este Brian está equipado con gente Cadáver, man A ver, esto es hueso Esto, a ver Uy, uy, uy No, me mató No, y si dormimos para amanecer y ahí otro día Me mató, reviven, no Te voy a tener que vivir bien ¿Pero y aquí nosotros andamos a dormir? ¿Aquí nos ponemos colchón o qué? No, no, hay que buscar Vamos a las carpas No, vamos a las carpas, vamos a las carpas Espérate, espérate, espérate Es que no, parecemos sin comida Pero si tenemos, no tienen piezas estos manes Ya, si, si, si O una tortuga, loco Cono, cono, muchachos de campamento Ya está durmiendo, güey Nada, marico No, ya me avisan para poner Espera que no Ya estoy, ya estoy Venga, chucha Espérate que no vemos nada, ¿y cómo puedes ver tú? Chimo, yo también Solo duérmete, solo duérmete Dale, José Uff Me sale uno de cuatro Ya está, vamos a montar las cosas de José Sí, claro, pues Pero vamos allá donde está José Las cosas de José y ahí vamos Sí ¿Dónde están las cosas de José? Vámonos, sí conseguí con hambre Pero aquí están, no importa Tengo esto Deja de comer, Nando No comas nada Acá ven a coger Acá vemos que hacemos Quiero agua Voy a comer de verdad, loco Son las seis y medio Voy a comer de verdad Oye Dijen como es mentira La tripa me está jodiendo ¿Cómo? Oye Espérate, ven acá Nando Ven acá Arma una fogata suave Estona ahí para comer Eso es lo que queremos hacer Ahí pongo mi bracito Y mi piernita Ahí está Joder Pues lo vas a poner para comer Nos vemos hambre pues, loco Joder Joder Todos somos negros, loco ¿Por qué? Tú eres blanco Traumático de mía Eres blanco y dice que somos negros Matanga dijo la changa Joder Tú eres el primer en tragar ¿Qué pasó? Se me hace con... Se le dieron virus esa vaina Agua, 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 agua La cella, la cella, la cella Arriba, ya lo puedes decir Que te lo quedas viendo Sí Pero cómo es la vaina Ya, ya no puedo decir Ya puedo ¿Toma a tener una cola, pu? No tengo ahorita No vas a tener cola, chaval Toma No traje, no traje Toma, ahí creo que te estoy dando ¿Qué? ¿Cómo? Yo te veo como un encendedor en la mano ¿Por qué no te puedo dar? Te aguanto No, pero tengo hambre Tengo hambre ahorita Ya renací Ya mi jugador ya no tiene... Es otra vida Mira, a mí me te quemas con pendejo Ahí estás, te estás quemando Te estás quemando Mira lo que te pasó Te moriste quemado, pues Mira lo que pasó Puey, yo lo voy a hacer arriba No te lo quedes viendo Puey, yo lo voy a hacer arriba Ah, estuve muy cerca Diego, ¿por qué veo todo plomo? No te hago ni sano No te hago ni sano Pasa ese bracito pa' quemarlo, pu? ¿Cómo me curo en sí? Verga, me estoy quemando yo Eh, estupider Cada rato se pasa quemando ¿Cómo me recupero la vida? Comiendo, pu? Como la guerra No, esa es la tripa Me va a llevar mucho tiempo Solo come Tomate esto Chamae Te estoy diciendo Me va a llevar mucho tiempo Nada mal Con analgésicos, no ¿Será? Si, esto, este Con analgésicos Con analgésicos Respiras la vida Si yo no tengo nada Son unas huevaitas Al lado de la mochila Son unas huevaitas Unas vainas grandes Ah, si, mano ¿Se va a comer eso? Si, si se puede comer Cómete eso Y eso te recupera la vida Eh, se lo va a comer, digo Cómete Cómetelo Ya estaba lleno Venga, venga Vamos a la cueva Al entrar a la cueva No hay gente que lleva el paloma Hele, lo que está lleno No hay gente que lleva el paloma Aquí está Muevete viejo Nando, muevete Que nada se queda Yo, voy con esto Y me meto No me meto Sale cargando loco Ya me metí Métete pues Entra Entra No, no me hagan, ya me dio miedo Le va a dar miedo a lo que... Espérate, espérate, le voy a crear mi huevada ahorita ¿Qué le falta a esta huevada? ¿Por qué no puedo crear la huevada? Dice, Traster... ¿Cuántos son? Estamos los cuatro, si Si huevada Y huevada, y huevada, y huevada Puta, Nando, ¿dónde estás? ¿Qué no puedes crear? La fogata, la he perdido en la antorcha Tienes que poner la tela, pues Ya puse, pero ahora me sale una rayita Que dice, reparar, huevada Ah, no, ya la tengo Uy, acá hay mania, huevada Huey, Juan con brazo, maricón, mira, mira esa mierda Mete Nando, vente, vamos a llevarlo a nada, huevada Mira, mira ese huevado esta, huevada Espérate, pues, ya voy, huevada ¿Qué es esto? Sería mejor... ¿Qué es esto? Juan, qué gente, maricón Mira, Henry, mira, ese huevado esta Ufú Papasito ya tenía en brazo, la cuella Fíjese hueva grandota ¿Lo guardamos a José? ¿Lo guardamos a José? Pero es que no me muevo Brian, ¿va a subir? Ufú, va a subir ¿Será porque por aquí se puede bajar? Sí Pero es que rayo, es el reloj Necesitaba estar contigo ahí Uy, sí, ya trabajando al lado mío Uy, escúrame, Brian Para ver la hora, pero no, ¿para qué me estoy haciendo el celular? No, para ser otra vaca, este ¿Qué es esto? Ven acá, nando Uy, encima un trover ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No ves allá! ¡No ves! ¿Dónde? ¡Allá al fondo! Es un huevado esta grandota No ves ahí como con 20 brazos Se ve poquito Ajá, sí Mira que más grande es lo que nos hemos enfrentado, digamos, hace poquito Necesitamos buenas mejoradas, lo que viene ¡Viene, viene, viene! No, no puede subir, no puede subir ¿Sabes por cuánto va para atrás? Gustavo, tenemos miedo No vas a comenzar para hacer rumión Yo no le tengo miedo a la huevada Pero espero que venga José Espero que venga José Para que José también vea ¡Venga! 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 José está comiendo Así que yo voy a hacer lo mismo que el mago Me he comido la hermosa huerta ¡Venga esta huevada! Ve esa huevada ¿Vamos para atrás entonces? O lo esperamos ¡Vamos para atrás porque me da miedo estar aquí! Sí, sí, siento que... ¿Vamos a pasar? ¿Vamos a pasar? Pero bueno Aguantémonos aquí a Brian Entonces aguantémonos aquí a Brian Espérate que voy a... Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana Mañana Henry, pégale a los cadáveres Henry, necesito que me ilumines aquí Espérate, ya voy, espérate ¿Por qué querés que pégale a los cadáveres? ¿Qué te dan? ¿Qué te dan? Te dan cosas aquí Este, por ejemplo, esto de todo Dinero Más dinero Dinero, dinero, lo que todo el mundo, ¿qué? Un reloj No, no, es dinero Me preguntes, ¿cómo pueden tener dinero si están desnudados? Loco, hay gente que se guarda las cosas en otro lado Yo te puedo decir para qué sirve el dinero, Nalo Para meterlos en una fogata No, más adelante aquí esta tontería es como que tiene un centro de investigación Entonces ahí venden coles y todas esas vainas Si hay gente viviendo aquí, no Y todas estas cosas son experimentos fallidos, son mutantes Coge, coge billetes, marido Coge el reloj, loco Hay reloj, loco, para venderlos ahí A ver, Nando Ya No te muevas nada, quédate ahí nomás ya Déjame ver más videos de crafteo Están preguntando si Red Bull contestó alguna ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo conseguir sobra, loco? Para el país O sea, que al parecer van a ser todas por video O sea, para nacional de Ecuador Te vas a hacer lo que van a montar ahí Tienes a hacer tu video O sea, a los que van a organizar aquí en Ecuador Si es que les pican la nalga Te convocan para que haya ahí Pero a dud O sea, creo que Switch va a ser de mí Porque es el último campeón de aquí de Ecuador Y no sé Voy a vender bien el video Como repito una vez más Vamos a tocar el tema de las bolsas Para emplear los inventarios Vamos a hacer mucho De flechas y de una cosilla El tema de baile Y la fila Hace 10 palos en la cuerda Una vez tengamos la bolsa para palos Para mencionar más palos en el inventario Una vez tengamos todo esto Para mencionar el tema de avalí Esto digamos Vamos, 3 bolsas, claro Vale, la bolsa de cuerdas Pero en formato mini Vamos, vamos a hacer guapo Cualquier otra cosita Vamos a ver La siguiente bolsa La misma gente útil Para comentarles después El tema de las flechas Es el tema del calcaje En el chivo A ver 1, 2 y 3 Y una cuerda Una cuerda Para combinarla Y saccharle Que es básica para validez Porque tiene que estar 2, E, 7 O sea, el total Varia Y lo ponemos poco a poco En la bolsa de avalí Entonces, con esto básicamente Hemos acabado con lo que sea Las bolsas O a Es el cual también Si te juega en el juego Pues inventario agarra ¿Ok? Bueno, primero Vamos a ir a conocer La tercera sección De este video Que va a ser el tema De los proyectiles Mayor dicho Las flechas ¿Vale? Vamos a ver En después Tenemos un tipo de barco Y que va a ser Diferentes tipos de flechas Según Un número de busco Necesidad Muy sencillo Muy sencillo Vamos a hacer las barcas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, pues puso el link No estás babo ¡No hay! Está ahí en Whatsapp el link Ahí puso el link Y ahí también Los seguí a esos manos De... 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 ¿Por qué el equipo Se llama así? ¿Y así no se llama el equipo? Porque ese se llama El club de nosotros Porque está en División 1 Ese equipo Que siempre Desde que yo estaba aquí Estaba así Nunca dijeron Sí, ¿qué nos me la vamos a poner? Que ese es el que yo creer Pero... Si quiere subimos Otra División 1 Yo no tengo problema O le cambiamos el nombre Al equipo Claro Y subimos Un número A División 1 En el tiempo Yo creo que ya Para de los hendry Oye, oye Se me va a demayar No, no es magia Ya volví, ya volví No te ves magia Comen tú un encebollado Es que, es que Tú no has visto Lo que no hemos visto Cato O sea, estamos en una cueva Como un contrito abrazo Y... Una frena Aguanta Y con ando Yo si me va a ver loco Sería Un stick Vale Y importante Cinco pluma Con esto Simplemente Llevarme un cartel Cinco pluma Un pluma Un pluma Y tú no estabas No sé para el hacke No tengo nada Luego, aparte de fechas normales Tengo fechas un pelín superior ¿Dónde están? Tengo fechas de hueso ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién se murió? Un palo Nadie Ahí Ahí Vamos a salir de la cueva Para que no se no vea Y ahí le hacemos No creo que lleve No creo que lleve No creo que lleve Si sabes Una combinación Que para fechas normales Un palo Cinco pluma Y ahora Añadido para fechas de hueso Cinco hueso A ver, no vamos a acercar a nosotros Para ver si estamos Un caldo de tronquito Combinamos Y ahí tenemos Cobremos un flecha Un pelín más grande Y con la cuarta Y una parte Tengo mucho más De fechas normales ¿Qué te sabe? El cálculo Por si alguien se pregunta Básicamente Solo tengo en la barriga Pero un pedacito De comida Ya te vamos a ver Ya te voy a ver Oja que llega Oja que llega Está lejísimo Loco Uy, aquí viene un loco Esto de aquí Me van a matar Uy, me parezco Uy, aquí viene todo Ayúba, Hed Que si estoy huyendo Ah, que trufito Ayúba, Hed Me caí Y me morí Nooo Bueno, que se Aparece con más vida Nooo Freezer Nooo 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 ¿Cómo, cómo, este Mejoro las armas? No, no hay nada Todavía cómo mejoran las armas Solo ven Vente acá Donde estamos nosotros Pero no tengo nada de comida Como el ticha quiere que vayase No tengo nada de comida ¿Cómo se hace? Ahorita que apareciste No tienes nada Bueno, ahora sí Ya tengo Porque ya lo tengo en el avión Mira, mira Voy a coger ese palo, Henry Ese palo que yo tengo Ya voy, voy por ahí ¿Cuándo se salieron de la cueva? Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí No hay miedo Igual no hay nada ahí O sea, solo están esos cuerpos colgando Hay que bajar la hueva Habían cuerpos colgándome ¿Dónde vas, chévelli? Voy a hacer un hacha de fuego, loco Hola, mamá Soy fuego, hijo de puta Le meto un trapo al hacha y la prendo No hay miedo Oh, mamá No hay miedo Ya, pues ya, ñaño, ya No se cansan Se culan como locos Que puede ser que aparecen cada rato O qué LOL Sí existe Jajaja ¿Sí hecha de fuego? Sí, yo lo hice Que le pusiste que lo quería andar Que te da, no sé qué olor Que te da, no sé qué olor Está Pero solo es una vez Mira, mira, ese palo que más tiene es el que yo uso Ah, ya ¿Y eso no lo mata rápido? Ah, yo creo Mira, vamos a peir con... Lo quemamos, maricón, de una Es lo que hizo, murió Mira, vamos a peir con... Henry, métenle una toalla a la chilita Oye, ¿en qué quieren participar? ¿En torneos relámpagos o en Liga? En Liga Sí, mira, coge este palo Está aquí, ¿eh? Creo que... Henry Dime Relámpago Sí, el relámpago no puede entrar en nada No, el relámpago, ¿verdad? No, el relámpago, ¿verdad? No, el Liga, no el relámpago José, ¿estás comiendo ya? Confirme Confirme con ustedes tres que están aquí No, pues no Ahí te dejo palomas para que comas palomas Relámpago ¿Eso verás mejor? No, ahí te dejo palomas para que comas Más mía que te estoy dando mis palomas, José, eso es desconfianza Oye Porque la había guardado para mí nomás Tan bella, mi tío Para cómo se expresa Henry, te juro ¿Qué? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué? Eso se llama pájaro Henry, no paloma Es una paloma, pues, loco Pájaro es diferente, porque lo que yo estoy matando es paloma ¿Qué? ¿Para qué? Ah, tuve bebé No, no, porque se parece muy bien a la paloma Oye, que alguien venga a comer, ¿qué? Voy a comer, voy a comer, voy a comer, voy a comer, voy a comer Que estoy muriéndome, hombre ¿Por qué te vas a comer una paloma? Sí, pues sí, es mi paloma que él se la dejó, o sea No te玉uso el too Eh, porque no juega este más ¿Que está comiendo una cabeza de jueguido? Entonces se come la cabeza Yo 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 Holiko Yo soy la moraleja Supresente el león por la cabeza ¿Dónde la cueva? Bueno, cuide, cuide que, eh Se es lo más que va Es mía Ahí está la tortuga Uy, la tortuga ¿Qué pasa? ¿La podemos matar? No, no se puede matar ¿Quién dice? Sí, no hay que molestar a la cabeza Nooo No, no hay que estar sangrando No Mi nueva versión Sí, vos sos esa foto Hace dos días, mi nueva versión Sí, sí, entro El hermano es fotógrafo mismo ¿Qué tal? ¿Eso comió la cabeza? Oye, ¿por qué pusiste un... Un brazo al... Al Vascovara? Yo busco Yo busco Ya, venga, vamo a la cueva, vamo a la cueva Espérate, espérate, que estoy por matar a la tortuga, espérate Oh, dice que te tienes que... Te tienes que meter al agua para evitar infecciones si estás con sangre Ajá Lul, el malecón sí se puede matar a la tortuga Ya ¿Me lo mataste? Está en la cabeza, pues nada, no la pasa Sí, yo le di, yo le di, yo le di ¿Esta aparación para qué es? Ah, Lul, se ha cagado con un pedazo de carne, muñecón No me escudo Mira, mira, que hay unos manes ahí, pila, que hay unos manes Joder, tengo una cabeza de la tortuga Mira, mira, tengo una cabeza de la tortuga, mírame Espérate 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 Ay, ay, no me pegue Pila, que están dos manes ahí parados Que venga, pinja de puta con la tortuga, le doy en la ca... Ahí está yo Que gran idea El lacho de fuego Pero es que, pero es que si los... Creo que... No, pues ya está... No, pues ya está... Aguante, aguante Cuidado, ya está muerto, se están pegando ustedes mismos, güey No, tomo... A ver, voy a tomarme una... Una... A ver, vamos, venga. Quiero una pepicola, loco. Oye, vine a Cueva. Simo, vamos. Yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo. Aguanté, me freíme una piernita. Quiero cola, quiero cola. Uye, la carne de tortuga está posi. Quiero ver otra tortuga. Necesito otro aparazón. Ok, ¿dónde está la cueva? ¿Ahí está la cueva? Vamos, vamos, vamos. Nando, vente, vente, te dejo botado. Espera, 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 espera. Quiero matar a esa tortuga porque quiero el caparazón. ¿Y para qué está el caparazón? Es como un escudo. ¿Y quién tiene el escudo del caparazón? Nadie lo tiene. Si está ahí... Espérate, esa tortuga se me encerró. Espérate, espérate. No. Ahí está X, dice. Ahí murió. Ahí murió, ahí murió. No. Pero no, ya completé el luna en el pass. Ahí está X. Sí, el luna. No. Podés esquivarla. Paja, nadie debe. A ver, ya. Vamos, vamos, Nando, vamos. Vamos, vamos. Mira, mira que tengo el escudo de la tortuga. ¿Y quién? No sé qué tengo, pero nada. De acuerdo. No. ¿Ya viste, José? ¿Ya viste lo que hay? ¿Ya te enseñó a Braille? No, acá al fondo están los feos, José. Mira el escudo de puta. Oh, no. Nada, Nando. Hay que crear un... No hay un inventario. Por lo menos el logo del equipo. Pongamos cualquiera de los que están ahí. Eh, Nando. Sí, ya me di cuenta. Don't beaver, estoy perdido. Nos perdimos, loco. Nos perdimos, loco. Nos perdimos, loco. No te mueves, vamos los dos juntitos. Uy, ¿quién es el que te cae abajo? No, yo te cae ahí arriba. Sí, estoy aquí. Vean, tío, vamos lentito. Sí, el que te cae abajo. Espérate. No sé. Pero dejemos un solo equipo, no estar modificando nada. Como bonito, regresemos. Sí, solo uno. ¿Pero qué equipo dejamos? Una selección, vamos, entonces. Sí. ¿Cuál? ¿Tenemos? ¿Argentina tenemos ahorita? ¿Quieren Argentina? Sí, no. Confirma, Argentina. Se queda ahí, no se puede modificar. Sí, no. Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Henry. Canadá. Besa, verga. Es la misma huevada. Vamos, vamos, Nando. Estamos Unidos. Henry, digo, Estados Unidos. Olvídalo. Nando. Sí, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. El resto, Estados Unidos. Ok, ok, ya. Nando, ok. ¿Por qué están ustedes hoy? No sabemos, estamos perdidos. ¿Pero no ven dónde están los dos? Maricón, ese árbol está que se mueve, loco. Esperate, tranquilo. Ya me soy estúpido, we. No, espera. Tengo que aguantar dos minutos, porque ya se pierde. Pero ya están muertos. A ver, estamos perdidos Nando y yo, así que no se... No, espera. Ya, 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 ya. Ya estoy, venga. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. No veo, aguanta, aguanta. Sígueme, sígueme. Acá, Henry. Ah, pero que esa árbol está que se mueve. Da miedo loco esa roba esta que se mueve loco Voy 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 Ahí esta, ahí esta Brian Metete, metete Metete, metete Ya Jose vio lo feo ya Si Y ahora si vamos a matarlo hijo puta Mira, yo le agarro la pierna izquierda Tu la pierna derecha Y Henry se le trepa en la espalda Ponle un trapo Ponle un trapo al hacha Ponle un trapo al hacha que lo quemamos Hijo puta Pon el hacha Henry Ya lo tengo Ya estamos todos Confirma a Brian Bueno Yo bajo como valiente primero Vamos Aguanta que 593455 de Ecuador Aló Aló Buenas noches Bueno que vamos a hacer, bajamos a pellear lo que te digo Quien es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es que me llama el chico? Hola el mando ¿Quién te llama? Ah Ya sé quién es ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? Vamos a matar a otro ¡Vamos a matar a otro! ¡Vamos a matar a otro! ¡Ahhh! ¡Oh no me dan! ¡Uy! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Me mataron 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 Aló Olvídalo ¿Cuál yo pues? ¿Cuál yo? ¿Por qué? Tal vez sé quien pueda, amigo ¿Por qué no puedo? ¡Miguel! La voz se diferencia ¡Loco! Te van a consumir por entrar a Estados Unidos ¡Loco! Llamó laad Yo les aconsejo que suban ¡Noooo! Ah, salió otra vez aca Así me dijo Nando así Ahorita estoy ahí Oye, tengo... Tengo... Me compré el considero Y así lo va a lograr Si no estoy jugando O sea, lo estoy aprendiendo a jugar o sea, más o menos si lo doy yo estoy muerto esta creciendo y tengo el pala no sé, tengo que darle ahorita porque digamos ahorita tengo que descoder el golpe yo estoy muerto Bryan yo te quiero para lanzar el pala que también juega en combo ya está bien ¿quién fue ese héroe? yo le doy cuenta ahorita estoy jugando de for pidele pidele igualmente amigos ya mismo jugamos entonces no te mando los saludos a ti píralo no pasa nada lo mató lo mató muere sacale la chucha no nos piden quítale toda la carne quítale toda la carne que hizo jose loco y jose jose murió jose murió jose está de noche o está de día está de noche estoy acá todavía se te está quemando la hacha oye mira lo que tengo en las manos ya recién está quemando la hacha oye oye que pasó morí de ese ayúdeme como va a morir de ese loco así se muere así es un trofeo loco sale con un trofeo como que victoria ya lo hemos matado llévalo a la casa llévalo a la casa no tengo nada en el estomago y no tiene nada no he comido nada voy a entrar a la clase otra vez a ver la pala para allá para jugar a ver ah si es un trofeo loco ya pila oye no vayan para allá hay que irnos aquí porque hay que comer o armamos una fogata aquí para comer muchachos miren todo esto oye mi comida no tengo la comida está por allá tengo que ir a ver esa cueva loco me dijiste que me ibas a comprar oye jose no tengo nada de comida loco oye jose espérate espérate no tengo ni como pelear ya va espérate espérate no jose oye si es un trofeo hay que llevarlo loco hay que tapar ahí nunca lo he jugado pero bueno mira que me hice para jugar oye no 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 creo que pueda llegar pues ya empecé no 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 venga de acá porque si trae no es que no tengo nada que comer que comer es que se ha comprado se ha comprado los huevos en el tree ah y aquí está agarpa la fiel de play voy a venderme filete de tortuga miren filete de pierna me va a hacer filete de pierna me va a hacer necesito analgésicos para curarme loco tienes analgésicos si que eres adentro de analgésicos loco yo apenas uno usado en todo no dime la verdad no ya voy muchacho voy para allá espérate espérate si si ahorita voy a correr con la fuerza en el corazón donde están que no los vea ya los vi hay que llevarnos ese trofeo hay que llevarnos la pregunta de ese jugaputa que rico mi mierda como se hace una como se hace una una antorcha palito el club perdon no confirma si no mi mierda Henry deja tu huevada ya mira que esta en juego no no lo es no me sale nada todavía me comi la otra ya yo tengo aquí yo tengo paloma acuérdate que yo tenia paloma te dejaste la paloma Henry tu que a matarlo pero loco no te dejaste la paloma cada rato tiene esa huevada me descubrieron no amanece no amanece mire es que me cago si lo voy asi me van a hacer huevada yo no tengo hacha no tengo nada con que pelear Nando si la computadora la pongo como que modo de reposo igualmente se esta descargando las cosas si agacho la pantalla si no la computadora es diferente que va a jugar es que no no escuchaste que Miguel dijo que descargue pala espero jugar mas tarde mmm tu amiguito Miguel que Miguel pensaste que era? no se lo escuche la voz despues oye el trofeo que le paso? se desaparecio? se desaparecio? ah? no se ya esta amaneciendo para ir a ver los jose el trofeo loco voy a intentar el abrazo si bueno no no te acompaño Henry voy 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 porque si no si no reviven esos manes no 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 yo me quedo yo me quedo porque es un mariconazo voy a ver los jose entonces vamo los dos nando vamo los dos vamo los dos se pierdan estúpidos es que es pobre no 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 me voy a perder yo a veces como llegar aqui pero esta de noche nando? si esta de noche asi que pedirlo jose te dio un pedazo de paloma para que el coma es igual jose donde estas? en la casa? si mo se me apago la fogata hay un candido afuera vamo nando vamo vamo te busquemos al campamento para que duerma chino tienes que irte para aca y Brian no ni quieres que vente 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 sigamos a la casa lo bueno es que la casa si nos da lo quemé lo quemé lo quemé pero me pego ese mano your head prende esa mierda oih muchachos vanta escucharon el gran parabo ب现o un cuadrilo jiji vente vente Vente, vente. Vente, vente. Seca el chuche. Seca el chuche. ¡Herrý! ¡Síntalo que ve el herrý! ¡Herrý! Ahí está. ¡No, lavará tu, marico! ¡No, lavará tu. ¡Mátémoslo, matémoslo! Vente, 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 vente! Vente, vente, vente. ¡Espérate, pues! Te necesito aquí, marico. Te necesito eso, chucha. aquí est, aquí est, aquí est Mátal Aguerto, mátal Aguerto Espérate porque le estoy poniendo fuego No muerdo, si sigue caminando Si, si, yo me dio cuenta Tú hay ese Aguerto, me hizo asustar Ya murió, ya murió ¿Estás seguro? Simón, ya no dio piel de lagarto Aplesta de aquí, aplesta de aquí No me llevo piel de lagarto Es que sabe lo que me da más risa Vamos, vamos a ver Mira, tengo otro tofeo Uy, ya lo viste, ya lo viste, Nando Corre, corre, corre No puedo, no puedo Bueno, ahorita no te voy a parar la bola Porque te dije ahorita que tenemos que ver a José José, ya puedes venir para acá Ya salió el sol, ya salió el sol Salió el sol A ver, a ver A ver, ya, ahora si puedo, si puedo cagar Chuta Ya voy, ya voy Ya vamos con el... ¿Dónde estás, Nando? Ok Uy, no estoy yendo esta pendeja Nando, Nando Nando, ¿Dónde estás? Pégale, pégale, pégale No, me mató Nando, Nando José, no te muevas ahí José, no te muevas ahí José, no te muevas ahí Mira, ustedes pegan así Se quedan quietos y se pegan No respawnes, no respawnes Quédate aquí Ya estoy a punto de morir Ya te regué ¿Puede esa cosa ahí? Me llevo el cuerpo, me llevo el cuerpo José La cena está servida, muchachos ¿Dónde estás? A comer Estamos huyendo por allá, por donde estoy Ya dejalo ahí nomás No hay problema Acuérdate ¿Dónde estás? Nosotros te vinimos a ver Quédate Uy, acá hay un man, acá hay un man Me va a matar, me va a matar ¿Qué es esto? No, no no no, no no No, no 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 ¿Qué haces Nando? Maricón, encontré otro lugar para explorar Ven acá, Henry Pero primero vamos a ver José y ahí nos vamos a ver No, pues chiste, malo Bien, está por acá Yo llegué por acá Aguante, aguante, quiero coger bebidas allá, vente, vamos a la casa y comamos bebidas Simón, Simón, Simón Simón, ahí en la casa grande, ahí viene un man, ahí viene un man, ahí viene un man Me meto al agua y no te hacen en el agua así No sé, no le damos la prueba Hay dos, hay dos, hay dos, me van a matar Hay casita de madera, ¿no? Hay tres y está con el rey, con el duro Me llevo un ángel Hay cuatro, hay cuatro, no, me van a matar Si tú te vas alrededor, ellos no te ven y se van Claro, eso hicimos Se van a ver ustedes, allá van Bien, ya tengo analgésicos aquí Las maletas siempre se regeneran Llevo cuatro analgésicos ¿Habrían no me daron? No No Es la calavera, lo que hacemos Pero matamos a ese hijo de puta, loco No, no, mijo, la verdad es a ese choriza que se llama Aguanta, que me estoy haciendo dos mortop Aquí está turismo Necesito llevar provisiones A ver esta, llevar el analgésico, unas cuantas bebidas para no morirnos del ser. Era un amigo mami, ¿sabes quién era? ¿Te acuerdas que yo te dije que tenía la discoteca? ¿Que tenía? La discoteca que era el colonial. ¿Tenía la discoteca dónde? Que era el papá dueño del colonial. ¡Vaya! Me dice que no, que le han dicho que lo de la computadora que tengo ahorita, que para ver si jugamos ahí, porque él como jugaba play y ahorita no está con el play. A ver si jugamos ahí. Deja de este sugo, pues nada, para jugar ahí. Eso si te alcanza. No, no agarra. Pues si era calidad más baja, loco. Pues hay unas casas, tío. Me voy a dañar mi Mac. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está comiendo? Vamos, estamos aquí, estoy bien. Vamos, Nando, ¿qué estás haciendo? Vamos allá donde es Brian. Vamos, yo entiendo, ya recopré mi... Vamos. Y una fogueta. Vamos. Mente, Nando, vamos, vamos. Nos hizo asustar un lagarto en la noche, maricón. Yo creo que más miedo ni dola lagarto que esos manes, va. Qué malo. Oye, ¿tienes conmigo, Brian? No, no, no. O dos. Este Brian solo mata a los manes para sobrevivirlo. ¿Estás conmigo, Nando? Vente, pérdame. Que yo me pierdo después. Pégate un rato, pégate un rato. Espérate si te gustan. Yo será... Oye, Gustavo, le falta la página en Facebook, ya. Bueno, no creo que se te dañe la computadora solo por CSU, si CSU no pesa tanto. Pégate, me hice daño, me brinqué de lo alto, sin quebra. Están bien, pero no. Ya, ahora sí, ¿qué hay acá abajo? No sé, no tengo maos, eso es verdad también. Y ahorita no tengo cómo comprobar un maos. Buenas de horas. Buenas de que vengan a estar malo. Las calaveras son para usar como al... Nando, ven acá. Estoy con un maos, por favor, ven, ven, ayúdame, ven, ayúdame, por favor. Yo te sé, ok, estoy... ¿Lo vas a matar? Me está a punto, estoy a un toque, estoy a un toque. Estoy contigo. No me pigo acá. Cuidado, Nando, cuidado, cuidado. No, 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 no. ¿Dónde están los nombres de estos manes? Allá de los viejos, ya están Las trampas las ponemos nosotros Nando, Nando, Nando Vente, 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 ¿dónde estoy? Yo me perdí ya Está por acá Está con dos manes Si, a mí me están siguiendo, vente pues Chendo este man, le voy a llevar gente Uy, hay balina, a ver ¿Qué es eso vos haces? Sube, sube, se mueve Uy, cuidado, cuidado Es un bebé Por puta, me santo esa mierda Es un bebé No, tapaste Madre, madre Nando, estoy lejos, ¿entiendes? Me hacen sentir feísimo A ver, ya no me siguen Nando, no me mataron, ahí está todo por tu culpa ¿Eres loco? No, me mataron, tienes que venir a ver Yo no sé Y te dan papelito Te dan tu papelito Estos vanes se fueron a otro lado, loco Estamos en la cueva Estamos en la cueva ¿Vas a respawnar o qué? Si puedes venir a revivirme antes sería chevere ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Como cinco segundos, diez segundos Me voy a quedar Ojalá llegue, pero está bien lejos Verga, no corre Oye, aquí piola, aquí piola A ver, aquí la cuerda, aquí cuerda Sí llega bacán Ah, monando, sí llega No sé intento, hombre Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca Creo que estoy Es bueno que cuando aquí, hay dinamita también, hay dinamita, hay dinamita Aguantame comerme una analgésico y déjame ponerle un trapito a mi hacha vamos vamos a poner todas las mismas cosas que se hace con la piel de lagarto Henry? no se, ya mismo vemos se hace armadura armadura, escudo cuidado Nando cuidado que son dos manes, prende la H aquí se puede tomar agua porque le das con la piel a las tortugas? que eres loco dale un macho quiero alejarlo con el alma de los manes hacen mas daño lo mataron no, no te voy a poner también no me ahoga muchachos estamos aquí si, fue re bien si, gracias no me mato ese man jajaja por no ah que hay para bajar mas a ver quiero bajar mas ¿Reiniciamos o qué, Henry? Confirma. Reiniciamos, pues. Sí, que... Cuatro días sobrevivimos, loco. No, estamos mucho. ¿Me caíste? Sí, este... ¡Aaah! Estoy negro ahora. Empecé a saltar con triángulos y salté con X. O sea, no se puede saltar con X y saltaste con X. Sí, pero puedes cambiar. Henry, ahora eres otro personaje. Eres un gordo. Estoy comiendo, yo no sé tú. Estoy bajando, Brian. Espérate, que estoy bajando. Fernando, vamos. Voy a comer, güey. Te voy a comer acá barras de chocolate y eso, güey. ¡Hoyte, man! Nando, trata de conseguir un palo. Es que no tenemos ni cómo comprar dos palos. Bueno, está todavía vivo, ¿no? ¿Sabes qué? Sí. Nando, cogete una piedra. Necesito comer. Necesito comer, necesito comer. ¿No hay nada de comer? Digo, bajando, loco. No, no veo nada ahí de comer. Ay. ¿Dónde está? Confirme, aquí hay analgésicos, ven. Y tu barras de chocolate, ven, ven, Nando, acá. Oh, estás acá arriba. Ven. No, no, pero ven, tengo acá y ven acá. ¿Dónde estás? Acá está. No creo que puede llegar. Acá estoy yo. Ya te veo. Atrás tuyo. No creo que puede llegar, déjame. Allá. Aquí hay. Los hombres deberían ponerse en negro, hijo putra. Coges ahí. Analgésicos, ahí. ¿Cómo es que hay barras de chocolate? No, no, no. Ahí está como en la mitad de un hueco. Aquí sale una cosa y ahí no sale otra. Wow. Sí, porque no veo nada. A ver, yo voy a dejar la barra de chocolate entonces dentro de la casa porque tú las cojas ya. Dale, dale. Ahí sí puedo. No, no te puedo porque ni siquiera no puedo balancear en esta penejada. Toma, ahí está. Ahí te lo dejo ahí. ¿Dónde? Ya, ya vi ahorita. La verdad es que si te mueres, ¿cómo vas a recuperar tu maleta? Es ahí. Espérate. Espérate, espérate. Déjame, déjame ver. Ya vamos, Nando, vamos. ¿Qué está? Llévate una colita nomás. ¿La colita ya? Sí. Sí, tiene. Vamos. Vamos donde estos manes, que por ahí están nuestras cosas. Sí. Las calaveras son nuestras cosas, ¿no? Sí, creo. Sí, sí. Vamos para allá. ¿Tu calavera sale también cerca por donde José? Sí. ¿Cogiste una piedra por si acaso para defenderte? Digo, ¿no? No, no cogí nada. Coges una piedra, busca por ahí. Simón. Mira, si tú lo ves, métete al agua y vente tú por al lado. Y ellos se van y no te hacen nada. Sí. Uy, ahorita ya no me salió. Es que la vi, grabá. A mí tampoco. Espérate. Ah, ya me salió, ya me salió. Es que se ve tan borrado. ¿Dónde está? Está por ahí al fondo. Ah, ya la vi, ya la vi. Espérate que me cansé. Ah, no sé cómo se sigue bajando. Está bien rara esta, güey. Henry, ¿por ahí hay ayuda o no? Voy, voy a matar. Pue, pegó fuerte esa mano, güey. Güey, qué un putazo me mató, loco. Me parece un jugusto, loco, que me maten así. Llego el chino, llego el chino para ayudarnos. Aquí está, llegó, es nuestro héroe. Es nuestro héroe. Es nuestro héroe. Nooo. Chito, también está con una piedra. Sí, claro, pues. ¿Qué momento murió? Voy a ver mis cosas. Ayúdame. Carga el payaso. Me lo revivo, güey. No es el payaso, dice. Agua. Sacale la chino, sacale la chino, tío. No creo que podamos esquartizarnos así. No. Desapareció. Vamos, no vamos, no. Desapareció. No quiero mi hueva, loco, mi hueva, mi hueva. Ahí les digo una piedra, el último puto. Sí, sí, sí. Brian, déjese el cadáver, hermano. Yo morí, yo morí, yo morí. ¿Cuántos días te salió que tenías sobrevivido, Brian? Veinte. Chucha. No, no, me salieron cuatro igual que nosotros. Aquí está mi mochila, aquí está mi mochila. Aquí está mi mochila. Aquí está mi mochila. Una tortuga, una tortuga. A ver, Brian, dinos dónde tenemos que ir. No, no, ¿para qué quiere el caparazón de tortugas? Solo dime. Quiero la carne. Yo tengo ya carne, ¿para qué quieres más? Porque... Hay que darse un gustito. Bueno, no. Un trofeo. La cabeza de la tortuga. La cabeza de la tortuga es un trofeo, claro. Si, bueno. Mira que es la tortuga. Vamos a matar... A la cabeza. Pero mejor... Si, vamos donde está Brian, mejor. Si, ya, ya, vamos por allá. Cerras ahí. Puta, man. Es tu culpa, hermano. Todo esto es tu culpa. Es tu culpa, hermano. Allá deja, allá deja que saque la cabeza. Deja que saque la cabeza. Ya, 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 ya. Opa, pero déjame la ca... Tú no me pasas robando la carne, este, man. Yo te doy ya, aquí, cuando ponemos todo, ahí ponemos todo. No, 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 llevemos palos también. No sé, pero ahí se me podía reanimar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo sí tengo. ¿Cómo? Ahí se podía reanimarme. ¿En dónde? Ahí llevo mi calavera, ¿dónde estoy bajando? Pero yo bajé en esta zona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Donde yo unicaba al otro lado. ¿Dónde hay cuerda? Quiero cuerda para hacer la huevada, la hecha mejorada. ¿Está bajando ahorita? Sí. ¿Dónde está abajo? Yo creo que te iba a pasar que bajaste. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, verga. Esa huevada, yo pensé que se podía bajar. No, no, no. Te bajas con todo. Yo no sé hasta dónde. No, ya no sé. ¿Dónde se bajan estas huevadas? Se bajan tantísimo. Ella no sé qué hacer ahí abajo. Oye, ¿me pueden decir dónde está? A ver, hay una cuerda por allá. Sí, pero no te puedes agarrar. No sé si tienes que brincar y agarrarte la cuerda. No sé cómo sea. Sí, ¿sabes que tengo martillos, oye? Creo que sí. Mira, voy a intentar. Henry. ¿Dónde? Tengo martillos en la maleta. Qué bien. No sé si. Qué grande club creo que es eso así. Qué verga. ¿Te caíste? Sí. ¿Viste? Claro, no se puede. ¿Dónde están? Estamos abajo. ¿Dónde? Yo no quiero picar, pero yo creo que me vamos a caer porque el nivel está para arriba Oh no, no me he caído acá ¿Te moriste Brian? Si Pero ya donde te moriste a lo mejor ya sale tu calavera a diferentes lugares Henry Espérate Quiero buscarle a tu magia y no los encuentro ¿Y tu crees que...? Estamos acá abajo, estamos acá abajo Yo estoy subiendo Ya, ya los vi, ya los vi bien Espérate, espérate Ven acá, come, 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 aquí hay una planta que se puede comer ¿Qué haces Henry? Están viendo mensajes, espérate Solo camina para acá Es que acá no hay nada, ya salgamos de esta cueva, acá no hay nada Solo Brian tiene que venir a ver su... Ay, ay, ay Vente, vente, aquí hay otro lagarto Henry Ven a matarlo Ven a matarlo Vente rápido que ya va a nochecer Me ha morido el agarte hijo de puta Ya lo dejo vivo, hijo de puta Aguanta, ¿dónde está? Necesito un lugar donde guardar Necesito un lugar donde guardar Aguanta No te le pongas en la trampa porque si no te come ¿Dónde está? Por aquí, por aquí Vamos a la casa, Hernando Que alguien tiene que venir igual Ah, sí, es que vaya solo, hijo de puta No, no tengo que hacer algo ¿Dónde están ahorita ustedes? ¿Están aquí en la cueva? No Yo necesito ir a un lugar Pero, Brandon, ¿cómo vas a venir a ver tus cosas? Te espero aquí Ya voy, ya voy, estoy en camino Busquemos una carpa, busquemos una carpa para dormir todito Arcaíte Deja, pues, deja hacer algo No, no Hasta aquí llegamos Porque Brandon no puede recuperar sus cosas ¿Que Brandon murió otra vez? No, pero donde se le cayó la maleta es como un lugar que está buggeado Tú no puedes girar ¿Estás seguro? Sí, hermano Es como la mitad de dos, de dos rocas Hasta aquí llegó la aventura Buena aventura A ver, si, si voy atrás y no se puede Y ahí deja botar esas cosas Y no consigo otra Aguanta ¿Cómo es? Aguanta, déjame guardar Déjame llevar una cosa a una amiga en la computadora Y ya, ya continúo Me salí, güey Solo me salí, solo me salí Yo voy a guardar Yo voy a dormir Esto es maradísimo Esto es maradísimo Esto es maradísimo Vente Hola Igualmente me da el skin de cristal Está todo bien ¿Eh? No, porque cada par... Para cada par... No, eso, eso, eso no Eso pasa cada tiempo Cuando se eliminan de la tienda de forma Se eliminan Ya no hay mar Tengo que dormir Chino, quédate en la casa durmiendo José, busco una carpa Estoy en la cueva ¿Está de noche afuera? Sí, estoy de noche afuera No vayan a la cueva Tengo agua ¿Ya estabas llorando? Sí Ahí te veo, ahí te veo Sí, sí, tenía O sea, tengo agua Tengo muchas de aquí exclusivas De pago Te puedo dar de comer ¿Tienes hambre, Ryan? No ¿Tienes comida? No, este es el pico del anterior Si no, para prender aquí la esta y comemos No, yo estoy como frío Tengo frío, en ¿Qué te mojaste? Qué te mojaste El personaje también tiene frío, madre de bom tí que huevada Cuidado en la cueva donde están ustedes La cueva está leve y mi personaje tiene que huervar No se prende porque te la huerva ¿Qué quiere decir? ¿Está entendido? Si esto no sigue las leyes de la física yo me caliento con el fuego Exacto, enciende el juego y ya estás caliente Y poniendo más hojas para que se haga más grande la S Cuidado te quema, cuidado te quema No me sale nada Unión se está prendida ¿Y te sigue poniendo en fría? Sí Lo estoy decidido la atadice Chacho ¿Qué pasa? ¿Dónde es la entrada de su cueva? La roca Cuervo Cuervo Puede ser que estoy solito aquí afuera y no sé dónde Vamos a entrar Chavo, ¿no tienes cola? ¿Cómo se llama? ¿Cola? Mírame rápido, muchachos Con vuestro su cueva Es una ranura Es una ranura Es una ranura Es una ranura ¿Qué que quiere agarrar de chocolate? ¿Quién 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 quiere agarrar una linterna? Bueno, necesito... ¿Dónde está la entrada de la roca? Necesito que alguien se agarrara por la entrada para poder entrar después Ya voy, ya voy Sí, me alegro rápido porque me estoy congelando y tengo frío Y ni has de estar en la entrada, para que no entres está bien Por eso te digo, no sé dónde está la entrada Este mal da que ve unas huevás y no puedo, no sé, no sé cómo guardar Y ni siquiera me saben sus nombres Oh, ya se buleó el juego entonces No, es que no, no sé dónde estás Nosotros tendrían un arco en la playa y ahí estaba la entrada Ya, eso, quiero que se queden ahí cerca de la entrada, que yo ya estoy viendo el nombre y ya quiero ir para allá ¿Que no ves el nombre? Ahorita sí veo sus nombres Ya, pues entonces, aquí estamos En la entrada En la entrada, ahí estás afuera tú Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando Creo que quiero agua, ¿no tienes agua? Creo que no, no, no sé Llego sin ver la entrada Aquí no se puede pasar agua, ¿no? Y Henry, ¿dónde está? Henry se fue, ya viene Está en la entrada chino, ¿verdad? Yo estoy en la entrada, yo no sé ¿Quién está en la entrada? ¿Tú? Oh, ya, 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 con razón que no la aguanto mucho No sé Se está más cerca de la entrada Oh, me vino a pegar, ¿viste? Ya me mataron por tu culpa Bueno Chale, chale, entra, 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 ¿qué es lo que entras? Entra, entra si me mataron Eh, te lo digo ya, pero entras de una Me mataron, me entras Déjame ver, frate Que verga, me caí estufiando Yo te voy a ayudar, no te vas a morir No te vas a morir Aquí Ese fue, ese fue, ¿verdad? Verga Tira Quiero ver si ese fue José, hazte un poquito más allá para que ruirte No te puedes mover ¿Cómo me vas a mover? No te puedo mover Ah, ya, ya, ya Ya, entre, entre, entre la cueva Déjame pararlo Gracias, José Ya estoy, gracias, a ver ¿Ahora qué hacemos? Si me pueden animar rápido Oh, estás allá. ¿Y dónde te caíste? Caí estúpidamente Ya voy, ya voy ¿Cuánto te falta? Un cuarto de la barra Ahora la huevada es encontrar No está tan difícil Tengo una duda ¿Cómo? Ah, comemos con barra de chocolate ¿Dónde te caíste? Te fuiste allí donde salieron esos bebés No, ya creo que hay ¿Dónde está? Es que hay unas piolas Ya, ya creo que ahí, ya creo que sé dónde está Espérate, espérate Me morí Ya no ¿Qué pasa? ¿Este man sigue buscando su mochila? Si Yo vi una cuerda aquí Hay cuerda por todos lados Hay que bajar Encontré un mapa Encontré un mapa Encontré un mapa Encontré Sí Entendré un mapa Y No sé qué Ahora quedo corriendo ¿Qué paso? ¿Por qué me caí? Cueva puta Oye, ¿por qué me caí? ¿De dónde te caíste? No sé, yo estaba bajando en la curva cuando ve la nave, que se cae el personaje Oye, ¿me puede revivir? Sí, cae el auto aquí Si te caes otra vez ¿Cómo me caí? ¿Y de dónde? Ahora, ¿cómo nos pasamos al otro lado? ¿Dónde vas la huevada? Ah, tú puedes construir puentes también Ah, cierto Ah, para que vamos a llevar un tronco allá ¿Cómo? ¿Cómo lo construimos? Déjame ver algo Esto es que me congela, entonces no sé Usa, usa la fogata, ponme ¿Y dónde está la fogata? No me duele la idea de tanto estar corriendo ¿Qué? Que los puentes... ¿Con qué se hace? A ver... Ah, que como a esto, pero... Hay una especie de... No se puede construir aquí No se puede, no se puede, ¿no? No... O sea, me sale que lo tengo aquí en la mano Pero no... no podemos construirlo ¿Y Chino dónde cayó? Allí abajo ¿Ya te salió la maleta a ti, Brian? Eh... La entrada Pero sí me salen las tres calaveras Donde las tres sé que muerto Yo voy a ir a la fogatita A ver si me dan calor Porque es que te me comen Es que... No te voy a hacer No te voy a hacer Entonces no me enseñen Y ahora sí ensen Más en este leque A ver... Estoy aquí Ay, ya sé por qué me caí Mi personaje se quedó sin resistencia Con razón me fui de oreja Y ya sé por qué me caí Hay unas cosas, ¿sí viste Brian? Hay pintura y toda esta cosa Y barras de chocolate ¿Dónde? Y una linterna, aquí, 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 aquí La linterna te dura 10 minutos por lo que leí Aquí abajo, aquí estaba No sé si te vuelven a salir aquí en esta esquina ¿No te sale? Sí, 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 sí me sale Me borraché para pintar la casa ¿Qué modo? No sé si servirá para pintar la casa Voy a... A ver si me caí en donde te quedas Acá me borracha también por la linterna A ver, la linterna se va a necesitar Oye, pero ya no está por la fogata aquí Oye, ¿la fogata? Oye, ya no hay fogata Chuta Corazón de nuevo ¿O qué ustedes lo hicieron? Claro, yo la hice ¿Sabes qué, Chinda? Yo creo que necesitamos hacer Una huevadita de estas cuerdas Vamos a tener que usar soga Creo que nosotros tenemos que construir Estas huevadas ¿Y la gente por aquí? ¿No están con frío, no? Todavía no Todavía no Un muchacho se se lo va a afogar ¿Cómo se se lo va a afogar? En el crafteo Si no, ¿cómo llegaste hasta allá? Para el otro camino ¿Cuál? Sube, sube eso ¿Esta de aquí? si, subo, subo mira la ice, mira la ice y ahora si se me esta viendo el fliegue oye esas cuerdas que estan ahi en el aire vamos a repagar ahi ya chene, yo estoy aca ahora, este largo por la izquierda para aca subo otra vez si estoy aqui con Jose pero no te veo a te chene me manda abajo, quieres ir alla abajo donde esta el? subo vamos, es por aca te acuerdo como en la palma de mi mano mira que es aca abajo es que no se como llegar hasta allí es que no puedes encontrar todavía la maleta si la veo pero como llego osea tu te moriste y ahi quedaron tus huevadas si ahi ahi no era nada para ver si me esta peta no te siente ahi por aqui esta por aqui esta huevada por que hay unas cruz? pues desiste mira aqui donde tu te subiste por aqui es, aqui que vas a... por ahi por que hay mas abajo tambien hay otra mas larga xD 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 Naldo, aquí tienes que brincar, tienes que correr y brincar con triángulo ¿En serio? Sí, mira, corre, triángulo Triángulo, no X Uy, mi puta, casi no llego Sí, pero más seguro creo que va a darse las vueltas Así ha sido la huevada Aquí hay soga, ve Esperate, ¿cómo subo hasta ahí? Ahí es con el triángulo de la piedra ¿Aquí puedes conseguir soga? Uy, bien ¿Cómo lanzan las piedras? Esto es con la resortera No, creo que ya puedo hacer entonces Oh, pero yo tengo dinamita también, si sabes, yo tengo dinamita Creo que ya puedo hacer la hecha mejorada También tengo ¿Tiene dinamita usted? Ya está dinamita Mira esta Joga 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 Esta huevada aquí a la izquierda se venía a hacer algo No me quemaré el trapito y ponerla normal Ahí fue La hacha una mejorada era esto, una soga, el link de cartab, una soga hacia la... Se me vayan igualito, chinito y todo. Cuardo. Soga. Pero por qué no buscan en Youtube que se hacen esta cueva puta, ya estoy cansando. O sea, yo creo que no se puede hacer nada, yo lo que estoy tratando de buscar es coger mil cosas. So mam. Vamos a ver. Ahí ya está. Si me quedo aquí no me muero. 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 Se enojó todo. Encontré un mapa también. Es el monstruo ese. No hay nada así. Después aquí como... subimos. Cuidate acá ahí, cuidate acá ahí. Una madera... mira a ver. Creo que si caigo aquí al piso, sí. No hay nada. No hay nada. Los huevos están allá de... Ya. Ya, me muero. No. No. Ay, me caí. Te mueriste Hacete? Si, me mueré. Tu... no te mueriste. No. Ay, eh. No me murió ese, no me murió Quédate ahí Este, mi cosa está por aquí Muchachos, hay que hacer la hacha Moderna, muchachos Esa es la mejor arma del juego Dice Uno de pluma, uno de savia Uno de dientes, uno de savia Uno de alcohol Y con uno de savia Cuatro vallas de melas, cuatro vallas de nieve Cuatro ciertos, cuatro jack, uno de tela Uno de telas, uno de telas, uno de bebida Yo me vine por acá abajo, pila Yo me vine por acá abajo Espina va a recuperar, José ¿La recuperaste? Estoy, estoy yendo Estoy yendo Aquí está, aquí está Aquí está Sí Bueno, no veo solo tan bueno No hay nada, no Yo saqué la linterna, José ¿Cómo saca la linterna? ¿Dónde está la linterna? Lo quité, no, lo quité Voy a bajar acá, creo que tengo un poquito más de cosas No sé si hasta me morí la segunda vez Ojalá no me aparezca ¿Pero cómo te afecta por allá? Estoy trepando Oh Esta huevada sí que es tombísima, ¿no? Yo no lo puedo subir Yo no lo puedo subir Oh, ya me subí, ya me subí Mami, este huevada yo ya con esta vaina y que no se... Uy, ¿qué es esto? ¿Voy a ir a ver eléctrico? Sí Bueno, aquí hay cosas como la descomposición o un agua Oh, muchachos, y a mí me da hambre, Pilate, para hacer una rocomenera Está bien tranquilo ¿Qué hay ahí abajo? ¿No hay nada bueno? No, por lo que veo, pero aquí tengo el que morir también Aquí está Yo por mí ya me voy aquí, ya no quiero usar más esta cueva Voy a inventar eso No hay nada, o sea, ahora como salimos acá abajo No, acá hay otro lugar, yo vi donde había otro lugar Vente ¿Estás subiendo? Si Me caí Igual yo te tengo niña Estoy aquí, estoy aquí arriba, que verdad, que verdad Hola Tengo los dientes, los dientes también sirven para mejorar el H Este, donde te tiraste Ahí te subí Aquí está la cuerda Vamos en sube Vamos, ya ahí arriba había otro lugar A la izquierda Acá Me bajas a la izquierda, ahí había otro lugar Ya creo que había un man de esos locos que mataron primero No me digas eso No me digas eso Sí, creo que había uno de esos Mira, vente por acá Mira, se lo ve, ¿o qué es eso? Oh, aquí teníamos más, mira, ve Mira como lo mataron Tiene una bola de tenis Una bola de tenis, ¿para qué te chifla la bola de tenis? No, José, mira, 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 mira Mira, ya lo vi, ya lo vi Yo le tiré la bola de tenis Vámonos Vámonos Otro Batman por aquí, no sé, pero vámonos Yo no quiero hacer ese go-puto Le tiré la bola de tenis, ¿no? No le hacemos nada No, 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 venga, lo quiero, vamos a matar los dos Si no, entre cuatro sufrimos José, trómate por aquí ¿Por dónde te ofrece? Ya me duele el hacho, muchacho A tu derecha, o sea, arriba Arriba, arriba Ya, 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 ya ¿Cómo tú subiste hasta allá? Subimos Siendo algo loco con un triángulo acá de rato ¿Y aquí abajo? ¿Y aquí cómo subimos? ¿Esa la va aquí? ¿Cómo subimos? No, 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 no Chucha, y ahora Este, para acá, José Creo que acá se puede ¿Y si lo damos con la Torch y lo comenzamos a quemar? No, sí, yo no tengo fe de que lo matemos los dos Como van a matar y vamos a tener que regresar, no, no ¿Qué hace, muchachos? ¿Dónde están? Estamos abadísimos en mitad Vamos a recuperar mi cosa y la recuperamos No, la vemos ahora cómo salimos ¿Cómo llegaron hasta allá? No venga, no venga Acá hay una zona, acá hay una zona, aquí hay una zona, ¿sí lo ves? Mira, la zona esta, yo creo que no vió Ya, ahora sí volví ya, muchacho, ya Mejoraron unas huevadas Bajemos, bajemos a Brian y veamos cómo podemos subir Sí, yo desconecté Ay, yo no Uy, me votó, me votó la aplicación ¿Mande? Me dijo que... Papá, no se guardó nada de esto, entonces... Sí Yo sé cómo mejorar estas huevadas, el loco Debería mejorar un poquito más Debería mejorar un poquito más Debería mejorar un poquito más Se cayeron Nos tiramos para coger mi cosa Me sale que tú no estás... No me puedo unir a la... a la Lesslie, me votó Mira, no mucho más que a gusto Ahí está echadote en la cuarentena No se preocupa por nada, tiene comida Henry, acá hay harta cuerda, allá hice el arco El hacha... El hacha... El hacha se la mejora, Henry El hacha se la mejora ¿Hiciste el arco? No... ¿Cómo se hace el arco? Tres palos y una maya Lo cual es la más importante del arco ¿Cuántos arcos? Todavía tengo aquí para... ¿Qué más? Era palo... Nooo Hola Hola ¿Y qué más, Henry? Yo no había hecho nada No sé, no me acuerdo Cuando fui para allá a ver el sobre Y estaba... Flora y todo Y a tomar un pato de agua Y están... Están buenos y todos están hablando ahí ¿Ves? Creo que ya hice el arco ya Es... El... 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 El trapo ese... El palito y... Y la soga Ya tengo Pero ahora no puedo... No me puedo unir Yo también me está cargando el de Forrest a mí Voy a comprar una... Una... Ahora ya le hice el arco Y le dices... Ah... No... No... Facilito, Henry... Se va a craskear... O sea... Criar las armas El juego mismo te lo dice Ya no... No... Es como seguir... Es como seguir... Vas a ir a ver... Mira, la hecha moderna hay que hacerla, muchacha Como seguir... Como seguir... No... Ah... Este es para las puertas Sale que... Henry... Mández... Las vainas se... Las vainas se mejoran, por ejemplo... Para darle más velocidad a la... Mández... A la hacha... Te metes... Sí... No... 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 Sí... Aquí tengo... Continuo... Deja ver si me sale... Sí... Sí... Aquí tengo para continuar... Deja ver si salgo ahí mismo... No creo que salga aquí mismo... No... A mí no me carga todas las palabras de Forrest... Está lento el día... No... Es que no escuchas a José... Que no... No le carga porque... No... Ahí... Invita... Invita... Espérate... Creo que salí solo... No... No... Claro... Vendrás solo ahí... Pero... No te salgo... Yo al lado... ¿Solo nosotros dos? Sí... Sí... Oh... Ok... Voy a Japones... Digo José... ¿En qué paro saliste? Un dejado... Un dejado... Un... Un... Es que yo creo que sale hasta la parte que uno guarda... Sí... Nosotros no guardamos... Un punto de costo... Sí... No guardamos... Oh... Miguel tiene una MSI... Un... 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 Es que no puedo correr... ... Ah... y ahora... Sí, es una explicación... No... Es que es... ¿Cómo estás? Un... Bueno, sí, porque yo creo que el último que grabas es como que con todo se le guarda ¿Por qué todo el mundo se unió y de repente? Rando, salte de ahí y une a este nuevo donde José Ay, no sé cómo es lo mismo Me va a tocar esa aplicación, ya fue, al directo tengo que abrirse el capítulo 3